Hola y bienvenidos a la edición 303 del Showtime Podcast, como pueden darse cuenta, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y como podrán darse cuenta, estamos celebrando mi cumpleaños, bueno, no hoy pues, pero cumplí el viernes, y bueno, ustedes saben, fui hoy a comer y me regalaron esta, esta bonita, este, corona, que dice, hermosa corona, es una corona, dice el Inge que, que está bonito, que está bonito, hasta me puse la playera azul para que, para que diera el gatazo, pero bueno, 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 antes de pasar a las presentaciones y ante todo lo demás, déjenme quito esto, porque creo que va a ser un poquito difícil estar como panadero haciendo, este, equilibrismo con el chingado corona, este, voy a darles un resumen de lo que esperamos poderles platicar esta bella noche de domingo, en su Showtime Podcast correspondiente, sobre todo les vamos a intentar hablar de Papers, Please, de Gran Turismo 7, de Dark Souls el primerito, de Like a Dragon Isshin, y también de un librito que se llama Trenza del Mar Esmeralda, además, si nos alcanza el tiempo después de todo esto, podremos hablarles de cómo es que amenaza Bobby Kotick de seguir siendo el presidente operativo de Blizzard, en dado caso de que no se concrete la compra por parte de Microsoft, de cómo Ubisoft logró romper la Division 2 de tal manera que ya no pueden actualizarlo, y cómo es que Multiversos perdió ya, dicen por ahí, el 99% de su audiencia. Ahora sí, empecemos con las presentaciones, ya nos escucharon a prácticamente todos, pero empezaremos por el productor de la versión en vivo del Showtime Podcast, Viejo Zampi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, güey, aquí, feliz, contento, espérate, pero no nos habían escuchado, güey, ¿de qué estás hablando? ¿Qué, qué, cómo, qué? Es que dijiste, ya nos escucharon a todos, y yo, qué verga, güey. Pues sí, pues hablaste tú, habló el ingenierillo, y pues ayer los escucharon a casi todos, pero a ti no, pues, pero, ¿cómo estás, viejo? Buenas noches. Todavía apenas reiniciándome, güey, o sea, yo creo que esa jetita que me eché antes del podcast, todavía no, no se termina de prender todo, todo, todo el sistema, pero, pero. Te cambió el SSD por HDD. Sí, 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 no, no, güey, me cambió hasta la configuración regional del Windows, güey, así me la pongo, güey, pero, pero ya, ya ahí vamos, ahí vamos. Es lo importante, que ahí va corriendo ya el arranque de Windows, y por ahí también tenemos, ya lo escucharon al ingenierillo, buenas noches, viejo, ¿cómo estás? Buenas noches, señores y señores, ya estamos aquí listos para echarnos una buena platicadita de todo lo que hemos jugado. Fíjate de que este juego, que digo, no sé si tengamos tiempo, yo espero que sí, ¿verdad? Que acaba de salir y que ahorita me tiene embelezado. Bueno, creo que les va a gustar a muchos que sean fans de la saga de Ryuga Gotoku, de Night Dragon o Yakuza, pero tiene esos detallitos, y eso vamos a platicar el día de hoy. También tenemos a ese que parece a Chuchita, porque por ahí nos estaba contando que nos lo bolsearon, es el ex viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Sí, güey, me bolsearon. Así es esto de tener que moverse en transporte público, ¿no? Las personas que son como yo, color cartón, lo sabrán, pero nada, yo también me aventé una jetita, jugué a la ruleta rusa de las siestas, como no tengo celular, no pude poner alarma, y dije, me voy a dormir un rato, y puede ser 15 minutos, pueden ser 3 horas, podría despertar mañana, no lo sé, porque además me la pasé fiesteando, de viernes a sábado no dormí, todavía ayer me fui a fiestear, entonces, se me olvida mi edad, y pues nada, tuvimos que aventarnos una jetita reparadora. Ah, fue la misma razón por la cual yo me eché la mía. ¿Por fiestear? Sí, sí, literal. Es que tu cuerpo te lo pide, fue como de, creo que me voy a quedar aquí en la camita acostadito, y como a las 5 de la tarde, escuché, ¡guau! Aparte ni, es como, es como, ni tenía sueño, pero igual me, pero igual... No tenía sueño, pero en cuanto me acosté y me puse la sabanita, me dio sueño. Sí, justo, justo, es como, ni tenía sueño, pero pues, vámonos, ¿no? Es lo que hay. Ay, la edad no acaricia, carnales, la edad no acaricia, agarra putazos, güey, agarra putazos. No te preguntan ni te espera a que te prepare, simplemente llega y... Y así, así les va a pasar, así nos va a pasar, y así les sucederá a todos los que vienen por detrás. Con ese jovencillo, ELA, que no sé si han visto los pinches pasones que se da en los buffets cada dos semanas. Me da envidia el cabrón. No, no lo he visto, güey. Como cuando empones tus... Pero de cuáles pasones estamos hablando. No, 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 pues va a los buffets y se sirve... Le preguntan que sí, qué quiere, y él contesta que sí. Ah, de ese... Ah, ok, ok. Nomás de lo que dijiste ya me dieron ganas de tomarme el río. ¿Cómo se llama? Un genoprazol, cabrón. Ándale, sí, exactamente, un digestivo. Y pues bueno, también ahí hay otro que nos hace falta por presentar, que ha estado muy calladito. Pero pues él así es, ¿no? Como que habla despacito, como que está muy tranquilo todo el tiempo. Pero hoy vamos a presentar a Lady Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Soy... Estaba en una partida de Overwatch. Este, obviamente, ganamos. Ajá, ajá. Eso nunca sucede. Este, yo ando muy bien. Este, emocionado de platicarles ahí el jueguito que... Que, de hecho, ese juego lo tenía en mente desde hace bastantes años. Este, pues ahorita dijimos, pues acaban de pagar, que son cien pesitos. Entonces, pues ya, ahí, este, ya lo jugamos. Ah, pues yo ando muy bien. Ando muy, muy feliz. Felipe y contento. Este, ¿y tú, Robert? Sí, pues a ti no te bolsearon. No, pues es que no. Pues hasta fui a comprarle cosas al celular ayer. Ah, no es cierto. Ya, lo siento. Fue a comprar una funda con cadenita. Para que ya no... De hecho, van a todas las suscripciones. Ya sabes, como de esas caderitas de principios de los 2000, güey. De las que eran de la cartera. De las que todavía usan los metaleros. Así que van a todas las suscripciones que caigan y demás. Este, pues van a ser para ayudarme a comprar un nuevo celular. Que ahorita que lo pensé, no estaría mal, güey. O sea, comprote una funda, güey. De esas que sí traen para engancharle, güey. Y te pones tu cadenita, güey. Que nada más que, pues sí, enganchatela bien, eh. No la vayas a enganchar de una pinche vía a tu culera, güey. Porque se van a llevar hasta la vía, güey. Sí, güey. Me pasó como en los memes, güey. Sí, güey. Me pasó como en los memes. Cuando te bajas del camión y escuchas... Ay, güey. Pues ya mejor me río, ¿no? O sea, ¿para qué me puto? Pero, pero espérate. Fue en el camión. The Bluetooth device has been disconnected. Metrobús. Aquí tengo mis audifonitos todavía. Al menos ahí me quedaron los audifonos. Pero bueno, ya. Porque si no, como hace rato, esto va a ser otro podcast. Ay, chale. Lo bueno es que no te pasó nada. Nomás fue eso. Digo. Ahorita nada más queda el coraje, ¿no? Pero qué bueno que estás bien. Al final de cuentas. Pero me estoy chingando una Yoli. Al menos. Unas por otras. Y pues bueno, muchachos. Creo que Eddie me ha preguntado que sí. Cómo estaba yo. La verdad estoy muy contento. Porque este fin de semana, pues cayó mi cumpleaños al viernes. Celebramos en el trabajo. Luego celebramos con mis amigos. Y luego celebramos con mi familia. Y yo creo que justamente la semana pasada me decía mi mamá. Oye, se te está notando ya que estás saliendo a caminar. Y creo que ya se me desnotó con este fin de semana que pues. Oye, Rob, pero mira. Digo, primero muchas felicidades. Y segundo. Gracias. Fíjate cómo tu celebración es como Semana Santa, caro. O sea, hasta. Pasas por jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección, güey. Con el podcast. O sea, no, qué bueno que te la pasaste bien, güey. No, tú no sabes. Mi mamá cumpleaños el 11. Yo y mi hermana el 17. Cuando estaba de novio el 14 se intercedía. Y luego la novia cumplía dos semanas después que yo. Era un pinche mes de estar comiendo a lo menso. Qué rico. Bueno, siempre es comer a lo menso. A lo menso, no nada más que ahora. Digamos que con un motivo al cual poder echarle la culpa. Que es la celebración de los cumpleaños. Pero ciertamente muy a gusto. Muy contento. Bastante lleno. Algo desvelado. Ya tenía algunas semanas en donde no teníamos la. La movie night con mis amigos hasta el. Precisamente el viernes. Y pues sí. Ayer desperté bastante golpeado por la. Por la desvelada. Pero bueno, eso ya es la treintena, ¿no? La treintena y media sobre todo que ya me aventé. Les digo, la edad no acaricia. No me quiero imaginar al ingenierillo. Ingenierillo, ¿tú te desvelas? Si me desvelo un día, me tengo que recuperar dos semanas. Ya. Ya no llego. Antes era incluso cuando mis morros estaban chiquitos. Bueno, cuando mi hijo estaba chiquito. Todavía me daba el lujo de jugar hasta las tres, tres y media. Algún día sí me alucaba a las cinco. Y ya de repente, pues sí, o sea, me despertaba con mucha hueva y todo. Pero en dos días. No, ahorita ya no. No, ya. A la una de la mañana ya las estoy dando, güey. No, ya. Ya se acabó eso para mí. Y pues bueno, como te veo, me veré y como me vestidiste o como sea que diga el dicho. Pero entonces, antes de pasar a los temas y a lo que los queremos platicar, les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video, que se echen la vuelta a la grabación en vivo del Showtime Podcast los domingos a las siete y media de la noche, horario de la sede MX. Y se me acaba de ir la luz, no sé si se alcanzan a notar. Y esperemos que no se muera mucho esto pronto. Ah, a ver. Lo sabremos ahorita. Qué emoción, güey. No, no, o sea, tampoco es tanto, no va a durar como... Final de Juego de Tronos esto. Va a durar como diez minutos. Hace rato se fue como media hora, así que espero que no sea tanto. Pero, pero, pero mira, hasta aquí termina. En dado caso, llegamos como que un bloque exactito de contenido que son las presentaciones. Pero les estaba diciendo que se echen la vuelta para acá los domingos. No sé si se escuchan el llanto del UPS de güey, ¿no? No tengo, no tengo carga, güey. Auxilio. Exactamente. Y echen la vuelta los domingos acá por twitch.tv de Buena Langaria. Y si no, si suceden cosas como estas de que se nos vaya la luz, pues bueno, a veces cambiamos la grabación. Y pueden darse cuenta y enterarse de todos estos cambios en nuestras redes sociales y en nuestro canal de Discord. Que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Y yo creo, plebes, que sería un buen lugar de tomarnos un descanso. Esperar a que llegue esta mendiga luz antes de que se nos cierre de golpe esto, ¿no? Entonces, espero y yo... ¡Ah, volvió! ¡Ah, perfecto! Mejor drama que The Last of Us, ¿eh? No, no, macho. Le dio miedo, Rob. Le dio miedo. Nomás dijiste, vamos a tomarnos un descanso. Y dijo, no, 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 ni madre. No, regresa, hijo de su pinche madre. Es que los de la luz saben que ahorita en un minuto se estrena el nuevo capítulo de The Last of Us. No, es tan cabrón. Coincidentalmente. Que, por supuesto, la gente va a ver después de escucharnos en vivo, ¿verdad? Después de todo, nos vamos en grupito a ver The Last of Us. Por cierto, y hablando de las versiones en vivo, acá echándonos la sala del Mr. Lindos Mac en el chat. Dice, si se va la tercera, ya no regresa. Que la boca se te haga chicharrón, cabrón. Pero bueno, antes de seguir con las maldiciones y con las amenazas y con los malos deseos, ¿verdad? Mejor pasemos a lo que hemos estado jugando. Y primero, hablando de malos deseos, Eddie ha estado, digamos, personificando la maldad en persona que es ser un agente aduanal en un pequeño juego independiente que hace algunos años rompió el internet y yo creo que también le debe haber gustado bastante. Pero bueno, que él nos hable de Papers, please. A ver, por favor. Yo voy a meter mi cuchara ahí también. Adelante. Por favor, este juego, yo creo que este juego estuvo en mi wishlist de Steam desde que empecé a pensar, comprarme una PC. Y eso, los del podcast lo sabrán, tenía años eso. O sea, tenía un chingo de tiempo. Y pues nunca se me hacía, nunca se me hacía. El juego, para contexto, salió en el 2013. Ahorita me estaba metiendo un poquito del juego. Y ganó, en el año que salió, ganó un madral de premios. Y yo de, ¿pero por qué? Empecé a ver más, que más de 20 finales alternativos, que no sé qué tanta madre más. Y así de, ¿what? Eso fue ahorita. Eso lo acabo de leer hace 5 minutos. Pero yo cuando compré el juego, lo compré en el celular. Porque para esto, el juego nada más estaba en PC. Y después empecé a escuchar que estaba para iPad. Y dije, órale. Y empecé a ver como un poquito de gameplay en el iPad. Dije, ah, está chido, todo táctil. Está cookie. Después, este, lo compré ahí para el iPhone. Y dije, a ver, pues si se juega bien en este, en el iPad. Pues no creo que cambie mucho. A no ser que pues, está pequeño el celular. Dije, pues a ver qué tal. Este, costó, creo que 100 pesitos, algo así. Y dije, pues ya. Este, contexto del juego. Esto, pues, imagínense que es una Rusia. Estás como que en Rusia. Este, a ver. No vamos a decir nombres. Porque si no, ¿qué tal si nos escuchan los no camaradas? Estamos en Arstotzka. Arstotzka, ¿no? No, Arstotzka. 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 Este, después de la guerra. Entonces, pues, las cosas aduanales. Están muy, muy, muy sensibles en ese momento. Entonces, tu papel es ya sea que los dejes pasar o no los dejes pasar. Ya sea que vienen a vacacionar. Ya sea que vienen de visita. A ver a sus amigos. A vivir forever and ever. O, este, a trabajar. El juego empieza muy sencillo. Empieza de, ah, pues ve su visa. Este, si se parece el güey. Este, si dice ahí que, que este, es femenino, masculino. Ah, que la tarjeta diga que está en tiempo. O sea, que está no expirada. Y ya, ¿no? Ah, al principio todo es de vista. O sea, al principio nada más estás así que comprobando tu reloxito. Su cara del güey o de la güey. Y con tu poderoso sello verde, approve. Pasa, este, deny. A chingar a su madre. Y si se pone medio pendejo, llega a seguridad y se lo llevan a un, este, literal se lo llevan al pobre. ¿Quién sabe qué le va a pasar? Ah, empieza así el juego y cada vez que termina un, el día, se parecen como que tus cuentas. Es como de, ¿por qué me haces esto? O sea, no, este, es un juego. ¿Por qué me, por qué está la vida real? Dime, ya me pasa en México, cabrón. Porque tengo que vivirlo. Ajá, es como que. Porque tengo que vivirlo otra vez en el juego. La luz, medicina, que no sé qué. ¿Cómo que tengo un hijo, dos, este, la suegra, este, la esposa y el tío? Y ahí se van, ya, ahí, ¿no? Ya sé que tienen hambre o tienen frío o se enfermaron. Y que se enfermaron porque les dio frío. Entonces dije, ah, eso todavía no lo entiendo muy bien. Porque para esto el juego, las únicas instrucciones que te dan es nuestra queridísima, este, Tierra Madre Artotska. Este, porque el juego no te explica absolutamente nada. Simplemente te llegan tus reglas y ahora te dice, este, ahora el pasaporte no es el, lo suficiente. Ahora necesitas un permiso. Y así, ¿what? ¿Ahora tengo que comprar dos documentos? Pero el juego te dice, no, no, no. Ahora tienes este pequeño instrumento que es para comparar, este, ya sea, fechas, comparar números. O sea, el juego te ayuda un poquito, ¿no? Pero de todas formas, todavía necesitas lo visual y también lo que te digan, este, los solicitantes de entrada. Porque luego, luego es muy cagado que te dice, ¿a qué vienes? Este, ¿qué? A trabajo. O sea, ok. Este, ¿y dónde está tu visa de trabajo? Esa, ah, no, vengo de visita. Ah, chinga. Ah, chinga. No, no, no. Y ahí tienes que jugarlo. O sea, tienes que empezar a, a este, a hacer correlación. De hecho, el juego te, te, a huevo te pone a relacionar todos los documentos, todas las instrucciones, las reglas. Entonces, afortunadamente, el juego empieza a evolucionar como que cada dos niveles, o cada dos días, o turnos, por así lo vamos a poner. Bueno, cada dos turnos, este, hay una nueva regla, o hay un nuevo procedimiento, y así. Entonces, no, no empieza a aumentar. Esa madre es el CBP Officer Simulator. Sí, pero cabrón. Y lo peor de todo es que le dan este trabajo a alguien, o sea, yo, que soy muy al pie de la letra. Entonces, este, si ahí dice que no puedo dejarlo pasar por esto, es como de, lo siento, papu, este, te quedaste atrás. Porque algo que sí dije, ah, chale, creo que sí pude haber, este, cambiado las cosas y le hubiera dejado pasar. Porque uno dice, ah, ¿a qué viene? O sea, a escaparme de no sé qué. Este, vengo a vivir aquí para siempre. Le digo, ah, qué chido, tienes todo en regla, pásale. Y cuando le doy pasar, dice, oye, este, pues, no te quiero decir que, pues, atrás de mí viene mi esposa, este, y, pues, quiero que también me ayudes, lo consideres. Y yo así, ah, ok. Y hace tu personaje y dice, ah, ok. Y pasa la chava y le falta un documento. Y yo así, de, the night. Y así, como si nada. Señora, porque era, no es matrimonio. O sea, como ahorita, ahorita les platico yo. Ah, sí, era un matrimonio, era su esposa. Y yo así, de, ah, the night. Y dice, me has, este, you have done me. O sea, me has, este, me has, ¿cómo se dice? Condenado. Me has condenado. Y así, de. Yo diría, pues, ¿pa' qué no tienes los papeles, morra? Sí, de, chale. Entonces, aquí es donde puedo, puedo aprovechar mis tres fallas, este, que tengo por turno. Para, para doblar un poquito las reglas y cambiar el outcome. Ahí, 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 ahí es un poco, digamos que, pues, no necesariamente, ¿no? Al final del día, los oficiales de Sea Peace, a su discreción, pueden decir si pasas o no pasas, ¿no? Pero. Te haría más chido que sea así como de que dejaste pasar a alguien y te dieron una mordida, ¿no? Ahí sí, ah, cabrón, ahí sí ya voliste mal. De hecho, sí hay mordidas, sí, este, hay hasta güeyes terroristas. De repente, cuando ya tienes el escáner, que, un momento que decía ahí el juego, este, ¿quieres con nudos? O sea, ¿desnudos o sin desnudos? Yo así de. ¿Eh? ¿Ah? Hasta que de repente llegamos a parte y dije, ay, ¿para qué le puse que no? Este, ay, ¿por qué ando viendo esas cosas? O sea, ¿por qué, por qué dudé de tu género? La verdad, te hubiera creído que si eras, este, o no eras. Porque te empiezan a poner unas cosas que si dices, ay, tengo que borrar eso de mi, de mi memoria. Este, pero después hay otros que dices, ah, no mames, como que traes una pistola en la espalda. Y el güey decía. Como que traes una pistola en la ingle. Aquí dice. Ajá, o un paquete en la ingle. Y así de, seguridad, y obviamente, pues, casi, nada más falta que le pongan la bolsa negra en la, en la cara y se lo lleven. Este, ahorita. Y como, como en el video ese, donde un oficial le manosea el rifle al vato, le dice, ¿qué traes aquí? Ah, sí, sí. Sí, sí, güey. Está buenísimo que le agarra, güey, y todavía se lo pellizca y el otro le hace. Sí, se la zarandea, güey. Sí, güey. A veces se puede desarmar. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Casi, casi, se lo agarra, güey, y le hace así como de taca, 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 eh, 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 eh. Y el otro, güey, así de, pues, ahí cuando quieras, eh. Sí, güey, el, el agente de seguridad estuvo a punto de registrarlo como un arma de alto calibre. Sí, güey, ese, así de, este carnal trae aquí un bastón. Y es de, ah, traes visa para trabajar, ¿cuál es la de traes el martillo? Sí, güey, o sea, literal, sí, no mames. Aparte, lo más cagado es que se lo pellizca y el otro le hace así de, ah, cabrón. Mira, hace cinco segundos el güey yo creo que ya sabía y dice, pues ya estoy aquí. Pero bueno, este, continuando. Ah, el juego empieza, ahorita obviamente no lo he terminado, les, eh, lo he jugado más cuando tengo, pues, esos pequeños ratos libres cuando iba al trabajo y de regreso. Este, porque si usa, digamos que, usa considerable batería, yo creo que como para una hora de juego o unas, por ejemplo, tres turnos. ¿Es de Switch? No, lo tengo en el iPhone. Ah, en el iPhone. En el Switch no salió. No, en el Switch no salió, creo. Pero yo creo que sí debió de haber salido, aunque quién sabe, porque el Touch en el Switch es una basofía. Entonces, este, quién sabe. Entonces, en cuanto a móvil, está chido, pero sí te drena bastante la batería. Ahora, este, en cuanto a, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Este, en cuanto, ahorita de lo que voy, de la historia, sí me está sacando de pedo, porque ya hasta hay un movimiento, como que de insurrección y ese tipo de cosas. Y hasta ya vienen como que delegados de otras embajadas y así. Y dices, ah, la verdad. O sea, ya empiezas a tener un, ya tienes hasta, te dan tres papeles, que las huellas digitales. O sea, a mí el juego, yo pensé que nada más era de, ah, ok, si tienes todo en regla, pásale. No, o sea, el juego ya empieza a meterle más trasfondo, ya, ya hay este, hasta pequeños, como que sub-plotlines en el juego. Y hay un, hay un chiste recurrente, que si lo jugaron yo creo que se van a acordar, de un señor, que llega con, intentó como cinco veces pasar a, al país. Pero cada vez que lo intentaba era un pinche chiste, porque llegaba, y la primera vez llegó sin nada. Y así de, ¿qué pedo? Y dice, ah, pues, quiero pasar. Y así de, ah, ¿tu visa? Y dice, no, 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 tu visa. ¿Quién te dijo? Y dice, sí. Y de repente le sacas el papelito, que literal, el papelito nada más sirve para negar la visa. Ya se lo das, chinga de su madre. Y dice, ah, bueno, regresaré. Y regresa, y después regresa con una visa, toda hecha con Crayola. Dice, visa autorizada. Por favor, déjeme pasar. Y así de, de negada. Y a la siguiente, ya viene. Y ya la visa ya está chida. Pero ahora necesita un permiso especial. Que si ya no tienes permiso. No, no, no. Antes de eso, incluso todavía te lleva una visa falsa, pero bien hecha. Y tiene errores ortográficos. Así como, no sé. Sol con Z, güey. Algo, algo así. O sea. No recuerdo. Bueno. A mí sí me pasó con ese güey. ¿Sí? Yo creo que, no. Yo creo que te lo juro que puede cambiar, ¿eh? Porque lo que he estado leyendo del juego es que es muy aleatorio. Porque, por ejemplo, hubo una parte y eso... Es como la pinche inteligencia artificial de Alien Isolation, güey. Sí. Sí, sí, sí. Regresa, pero diferente el culero. Por ejemplo, hubo una parte que fue la primera vez que me equivoqué las tres veces. Y dije, no, chingue tu madre. Vamos a empezar esto de nuevo. Me apendejé bastante. Este, no. Cierro el juego. Lo vuelvo a abrir. Este, ya me parecía como que esta es tu última parte. Y dije, no, no, no. Voy a empezar una antes. Pero si empiezas una antes, es como si abrieras otra timeline. O sea, ya me aparece, por ejemplo, el save file que llevo ahorita, llevo como 10. O sea, después de ese new game que puse. O sea, un nuevo... O volver a jugar ese turno. Y cuando lo volví a jugar, es casi lo mismo. Pero todo es totalmente random. O sea, sí. Creo que sí queda como predeterminado. O que sí está en el guión. Algunos de los errores. Por ejemplo, que un güey tenía su número de identificación. Sí estaba mal. Pero cuando lo volví a jugar, ahora era una güea. Y era el mismo error. O sea, está todo randomized. Pero los errores siguen siendo los mismos. Hasta donde yo vi. Tal vez esté mal. Pero está muy chido. Está muy padre. Creo que... Y aparte ya tiene un juego... No sé si lo han vuelto a jugar. Pero ya tiene un modo infinito. Y antes de que lo... O sea, no necesitas terminar el juego. Simplemente le puedes dar como que modo infinito. Pues ahora sí que a denegar o a pasar este... Entradas. Hasta lo que tú quieras. Hasta ahorita no lo he terminado. No sé cuál es el... El how long to beat del juego. Este... Pero por el simple hecho de que son 20 finales alternativos. Es como de... ¡Wow! Este... Este... Y Eddie, fíjate que cuando yo lo jugué. Yo lo jugué ya hace mucho tiempo. Pero la verdad creo que eso es lo que... Está muy chido del juego. Como que te quedas... Quieres hacer más dinero. Tienes que hacerlo todo rápido. ¿No? O sea, son las mecánicas de... Tengo que verificar un documento. Tengo que verificar que esté bien. Y lo tengo que verificar que esté bien. Y aparte, si no lo hago, entonces no recibo... Pues mi dinero que necesito para mi familia. Para todos los problemas que hay con mi familia. O sea, yo tengo mis propios problemas. Güey, nunca había sido tan empático con la gente de Aeroméxico. Que está ahí recibiendo a toda la raza. Güey, imagínate. Toda la raza así de... ¡Ah, pinches putos! Vienen vergados. Sí, sí, vienen vergados. Y tú así como de... Güey, o sea, yo también tengo una familia. Y nomás vengo aquí a recibir documentos o no. Pero a lo que voy es... Sí creo que... Si te pones a pensar, el engine que tiene, la mecánica que tiene, los gráficos que tiene. Realmente hicieron un chingo con eso. Con lo que tiene, hicieron un montón de cosas. Porque conceptualmente, en mecánicas es como de... Tú vas a... Es más, te da permiso de fallar. Te da permiso de dejar pasar a alguien que no debería de pasar. Pero si haces eso, entonces hay consecuencias. Si no lo haces, también hay consecuencias, güey. Y al final también te das cuenta de que de los finales, cuando eres súper ultra cuadrado, que nunca dejas pasar nada, también no necesariamente te va bien. Y es entonces donde dices, ¿qué sentido tiene ser súper cuadrado y no permitir que pase la esposa del güey que me pidió que le ayudara? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y creo que un juego así, te ponga en ese tipo de dilemas, está bien cabrón. O sea, creo que sí lo hicieron muy bien, güey. Cuando yo lo llegué a jugar ya hace tiempo, sí está muy bien armado. Pero pues qué bueno que lo estás disfrutando ahorita y ya termina lo cabrón. Ya para que nos digas qué ruido. Sí, yo creo que la próxima semana, este... Yo creo que voy a hacer eso. Ahorita este gameplay lo voy a hacer lo más estricto posible. Para ver qué tan diferente es cuando haga el siguiente siendo más flexible. Porque el juego sí te da permiso o sí te da chance de cometer errores. Como les digo, te da tres chances. Y, por ejemplo, cuando fue lo de esta señora, ahí pude haber cometido uno y no hubiera pasado nada. Porque ahí tenía los otros dos chances. Digo, es una penalización. Creo que no se termina el juego, simplemente te pagan menos. Pero si te pagan menos, pues obviamente está el tío, la suegra. Tienes los problemas de la familia. Exacto. Por ejemplo, ahorita ya se me murió. ¿Quién se murió? El tío. Creo que se murió el tío. Pero es el tío. O sea, no importa. Ahorita la que queda todavía es el hijo y la mamá. La suegra, pues creo que se va a morir la suegra. Y para lo que voy es eso. ¿Vale la pena? ¿Sí me entiendes? Y te quedas y va a decir tu mujer en el juego, ¿verdad? Te va a decir, ¿cómo que no vale la pena salvar a mi mamá? Pero, 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 si son decisiones, como creo que lo dijeron aquí en el chat, es, o lo dijiste tú, Rob, es el chantaje en persona. O sea, Papers, Please juega demasiado con esos dilemas, pero no necesariamente eso lo hacen malo, sino que te lo pone en ese contexto y está bien armado. Y creo que vale la pena que tú solito llegues al menos al primer final sin ningún tipo de ayuda ni guía, para ver dónde caes. ¿Sí me entiendes? Sí, no, y créeme que ni voy a, ni siquiera me voy a acercar a guías ni nada. Simplemente, este, lo único que sí, eh, tienes que andarle tocando a lo baboso es cuando tienes el modo detective o algo así. Este, que tienes que correlacionar cosas. Ah, hubo un momento que sí me trabé, sí me atoré, pero fue en el turno 3 o turno 4, o sea, apenas empezando, porque dije, a ver, ¿cómo es esto? Y después que ya lo moví, y dije, ah, chinga, o sea, ¿puedes hacer inclusive esta correlación entre ambas cosas? A la verga, o sea, sí está bastante poderoso, porque, por ejemplo, este, hay una parte que tienes que, ah, lo que les decía del permiso, que es la visa y el permiso. Y veo que no tiene el permiso, y yo así de, pero, entonces, ¿cómo lo relaciono? O sea, ¿cómo puedo, cómo llegar a este punto? Y, literal, aprietas el modo relación y te vas a The Rules y te aparece el cuadrito en, bueno, que puedes seleccionar las reglas, y, obviamente, seleccionas la regla y seleccionas los papeles de este güey, y el sistema va a relacionar que no tiene el permiso. Entonces, tú automáticamente se activa el diálogo de, no tienes permiso, no puedes pasar. Y así de, ¿what? Entonces, de ahí dije, no, puedo hacer más cosas, puedo, puedo, este, cuestionar este tipo de situaciones, y dije, damn, fuck. O sea, está muy, está muy sencillo, pero lo puedes, o sea, se empieza a hacer tan laborioso, y eso me impresionó bastante de este juego, que, pues, lo ves y dices, ah, pues, nada más es de ver si ya expiró la vista. No, o sea, va más allá este, este, este asunto. Y lo mejor de todo, es que no se siente viejo el puto juego, por lo que les acabo de decir. O sea, porque este tipo de cosas yo jamás las había visto. Y, no es por nada, pero, obviamente, este juego hizo, hizo mejor lo de las consecuencias, que esa chingadera de Dying Light 2. Porque, creo que así es como lo que dice Dying Light 2. Cyberpunk 2077. O, sabe, que, que simplemente por el hecho de, por ejemplo, lo que, lo de, esta señora, de que, como no la dejé pasar, pues, obviamente, este güey, creo que fue el que se suicidó, este, hizo una bomba, y, no sé qué, yo, que, es mi, es mi opinión, o sea, siento que, eso yo lo provoqué, o algo así, a lo de Dying Light. Siempre es buen momento de echarle tierra a Dying Light 2, por, por lo que fue, el 2. Porque puedo. Porque puedo. Y porque lo jugué. Este. Pregunta, ¿ya viste la, el corto que compartió el Inge? ¿El corto? Hay un corto. Este. Un corto de metraje literal. Ajá. ¿En dónde lo compartió, Inge? Lo compartió en nuestro grupo. Pero, si no lo has visto, velo. Ahí comentó el rock. Me supone que habrá una película, ¿no? Entonces. ¿Papers, please? A mí me convencieron, a mí me convencieron de jugar Papers, please, con ese video. Con ese corto. Güey, está muy chido. Está muy cabrón. Muy, muy chido. Y ahora, ahora, y fíjate, todo eso que hablamos de los finales y todo eso, me quedó, a la verga, esto debía ser un podcast especial de Papers, please. ¿Qué les pasa, cabrón? Ya nos extendimos. Pero a lo que voy es esto. Con esto de los finales y las repercusiones y todo eso, ¿sabes por qué pueden tener tantos finales que se sientan auténticos? Porque a pesar de que las mecánicas son muy sencillas, los gráficos son muy básicos, en realidad la mayoría de la historia te la estás chutando a través de texto. A través de las cuestiones que salen de un lado y de otro. El periódico. El periódico. Pero mi punto es este, yo les platiqué cuando estábamos hablando de Deadloop, de que cuando tú quieres hacer, le llaman branching stories o branching decisions, que es, te vamos a dar la libertad de que cada acción que tengas tenga una repercusión. Esa es una mentira, cabrón. O sea, la repercusión son grandísimas en muchos aspectos, pero a lo que voy es esto. Gracias a el tipo de juego que es Paper Piece, te puede entregar esos 20 finales, dependiendo de lo que hagas. Entonces creo que eso es un gran logro, porque a pesar de que no tiene los gráficos de The Last of Us parte 2, es un juego que sí, tal cual, dependiendo de lo que hagas, te puede llevar a un lado o al otro. ¿No? Sí, está muy increíble. Pues ya lo compré, ahorita lo voy a jugar, a ver si es cierto. Está muy chido. Sí, está muy chido, güey. Y deja eso, Sampi, ¿está barato, güey? Sí, sí, sí. En Steam. En Steam creo que estaba en descuento. Lo compré en el iPhone, güey, para poder este... ya sabes, se sucede que cuando esté aquí durmiendo o algo, güey, o ya estamos acostados, poderlo jugar ahí en el cuarto, pues. Te lo juro, una sesión te dura como unos 10 minutos aproximadamente, porque, por ejemplo, yo mi promedio de personas que pasan, siempre llego a 10. ¿Como a 10 personas por sesión o...? Ajá, 10 personas por sesión. Ah, es que dijiste sesiones de 10 minutos y yo dije, pues, ¿cómo? Y aproximadamente es lo que me tardo yo, o sea, como un minuto. De a minuto por ocho. Sampi es tan eficiente que va a meter a 20 personas, güey, en el mismo tiempo. ¡A tambo! No, 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 pero es que el Inge lo dice porque en el Cyberpunk, güey, creo que fue en 90 horas, ¿no? Algo así, me eché todo, güey. Todo, pero o sea, ¿ya? ¿No? ¿Fue 100%? Sí. ¿100% de loco? Ya, 100%, güey, ya, ya. Yo ya estoy llegando a las 300 horas, voy en el 50%, güey, estoy pendejeando demasiado, perdón. Sí, eso es a lo que se refería el Inge, pues, de que yo sé, efectivo, eficaz, eficiente, efervescente. Efervescente. Sí, cómranlo, está en, no sé si en Steam siga barato, estaban como en 40 pesitos o menos. Este, en Android están 100 pesos, obviamente en iPhone, este, en los, ajá, este, unos pesitos extra, and that's it. La verdad, está muy bueno el juego, 10 años después, perdón, 10 años después porque es en el 2013, sigue, sigue estando muy padre, pinche juegazo. Es como si no le hubiera pasado el tiempo, ¿verdad? Y al que sí le pasó el tiempo, y yo creo que a lo mejor le jugó, digamos que un poquito a su favor, fue a Gran Turismo 7, que estos últimos días, esta última semana, Sampi le ha estado dando quemando caucho por ahí, y pues bueno, a mí me sorprende lo mucho que le ha metido, porque casi todos, casi todas las veces en la que yo me metí en el play a jugar, ya sea a Actionverse o ponerme a ver algo, ahí estaba el Sampi, pero machacán, tragando asfalto, como debe de ser, devorándose la pista. Ahora sí que eficiente, efervescente, así he estado con el, con el pinche, con el Gran Turismo 7. Sí, fíjense que lo, lo vi este, pues en descuentazo, güey, estaba así de que, creo que me salieron 700 pesos al final, algo así, la versión digital, no, no, no compré la versión física, güey, porque pues dije, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal está, güey. Y Eddie ya había hablado de él, solo que Eddie lo jugó al inicio, creo que tú lo jugaste, tú compraste así la versión suprema Elite 7500 del Gran Turismo 7, güey. Ah, Dios santo. La edición del lanzamiento mamador me puse las, este, ¿cómo es? las rodilleras y se la, así, ¿no? O sea, esa edición se compró el Eddie. Hasta, hasta fui, hasta fui a Meave, arriesgué mi vida, este, a comprarlo y se encontró. O sea, no salimos, no salimos decepcionados de allá, llegamos a decepcionarnos. No, yo compré la edición normal, güey, o sea, yo siempre he sido muy, muy fiel creyente de, de no comprar ninguna edición especial física de nada, a menos de que traiga algún coleccionable que pueda funcionar como adorno en tu casa, ¿no? Pero si es así de que, no, es que esto es de edición suprema, deluxe, ta, 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 ¿qué trae? Cosas digitales, nada, métenselas por el culo. Un carro nuevo. Sí, ¿por qué? Y, 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 y la razón es muy sencilla, la, la, la razón por la cual siempre he pensado de esas, porque al final del día esas cosas se devalúan y, y lo que en el lanzamiento era así como la cosa súper de loot digital deluxe 500 mil, eh, tres meses después la están vendiendo en cinco pesos, ¿no? Entonces, es como yo, así soy, no, o sea, es como mi estilo, pero bueno, ya, que lo compro, que lo empiezo a jugar, yo, digamos, que traía en mente muchas de las cosas que nos había dicho Eddy, y en, en, en corto, en un resumen bien, bien rápido, ahorita, en estos precisos momentos, es el mejor simulador que hay para las consolas de, digamos, de múltiples, este, como de múltiples categorías de automovilismo, ¿no? O sea, sin contar, por ejemplo, el de Fórmula 1, o el de, o el, o el Assetto Corsa Competizione, que es en específico de una, exactamente, que es en específico de una categoría, ¿no? Porque al final el Gran Turismo es como, ay, pues, un chingo de categorías, ¿no? Es el mejor, en parte porque no ha salido el Forza Motorsport, ¿no? Seamos así de que, claro, güey, yo creo que en cuanto salga el Forza Motorsport, le va a dar palenque, le va a dar fierro, pero bueno, ¿es bueno el juego? Sí, sí, es muy bueno. Ya solucionaron el tema ese de que si el, para empezar, yo creo que ya te dan una buena cantidad de créditos, o sea, lo que he jugado hasta ahora, ya tengo como 7 millones de créditos, más o menos, que no se me hace mal. Sí hay algunos coches que están manchadísimamente caros, o sea, sí hay coches así de, güey, de 11, 12 millones de créditos, pero tampoco me he dedicado a, digamos, como hacer el farming en específico de créditos, ¿no? Me he dedicado más como a hacer las, las misiones del café, que cada misión te desbloquea, ya sea coches nuevos o, o este, o pistas nuevas, entonces digamos que a eso me he estado dedicando, ¿no? Esa ha sido mi, 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 mi labor, y hasta ahora bastante bien, ya tengo casi 100 coches, o sea, la verdad, creo que el sistema como lo dejaron, güey, tiene, ha sido bastantes recompensas de coches solo por jugar, es como jugaste, sí, completaste las carreras en específicos que te pedimos, sí, ten tres coches, güey, ¿no? O sea, esa es, y esa parte está padre, y está padre que ya quitaron esa tontería de que, de que no te daban una créditos, y dos, Eddy, me imagino yo, no lo sé, me imagino yo, que también cambiaron los parámetros de qué tanto se jodía el chasis del coche, porque creo que tú ya llegaste a pasar, o sea, a ti sí te llegó a pasar, ¿no? De que, de que ciertos coches eran así como, güey, ya, ya te lo jodiste, güey, tienes que darle mantenimiento, cosa que a mí no me ha pasado, o sea, hasta ahora, y creo que le he jugado más que tú, hasta ahora no me ha pasado, o sea, hasta ahora los coches, digamos que, pues, aguantan bastante, ¿no? O sea, no, no son así de que, güey, de plastilina, y creo que seguramente eso en un update lo arreglaron, no sabría decirles, pero hasta ahora todos los coches que tengo, todos están en categoría excelente, ¿no? Entonces no he tenido que pagar por la, por arreglarlos, y lo más caro que he visto arreglarlo, un coche son como 40 mil o 50 mil créditos, creo que Eddy, tú nos estabas hablando alguna vez de, de que te había parecido así de que 100 mil créditos, ¿no? Para arreglar un coche o algo así, o es ideal. Era para, no, 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 era más que nada para los autos de legendarios, por ejemplo, creo que era el Ferrari, no sé cuál era Ferrari, pero imagínate, era el puto auto de 10 millones de créditos, y si te desgastaba el motor, eran 5 millones y otros 5 más por el chasis, entonces es básicamente comprarte otra vez eso, eso, fíjate que ya lo arreglaron porque no están esos valores, o sea, por ejemplo, yo tengo un, el coche más caro que tengo es como de 5 millones de créditos más o menos, me salió en una ruleta de esas de, de ya sabes, de la, de los pinches, de esas ruletitas que te dan, ¿no? De a ver qué te sales en la feria, güey. Y lo más caro que he visto que me han cobrado por, por arreglarlo ha sido este, como 30 mil créditos, güey, es lo más caro, o sea, creo que ya lo arreglaron en esa, esa parte, güey, y un motor nuevo está en 80 mil créditos, entonces creo que esa parte ya, o sea, ya se dieron cuenta, güey, de que, de que no mames, ¿no? Entonces, pues hasta ahora lo que he jugado, muy bueno, muy divertido, se siente bien los coches, está evidentemente la, la mecánica para manejar los coches, la simulación de físicas y demás, pues está súper bueno, ¿no? O sea, creo que en esa parte, pues ahí sí no, no hay mucha queja y creo que siempre ha sido un fuerte, ¿no? De Gran Turismo, toda esa parte. Entonces, ahí, sin quejas. Donde se puede quejar uno es, digamos que el juego tiene decisiones muy interesantes y decisiones de diseño que yo creo que nacen un poco por, por, simplemente por, porque, pues, Polyphony Digital es como más puto necio que una mula amarrada en ventana, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de ellas es, te avientan un vergo de cosas en la interfaz del juego, ¿no? O sea, la interfaz visual del juego te avienta puta, güey, así de que parece pinche Excel, güey, o sea, te avienta así mil cosas. Y tú dices, bueno, hay cosas que sí valen la pena, o sea, hay cosas de la interfaz que sí están padres y dices, ¿qué pasa si quiero quitar alguna de ellas, güey? ¿No? O sea, ¿qué pasa si yo quiero que, hey, no me muestres la pista arriba a la derecha, pero sí muéstrame, este, los nombres de los corredores y las posiciones y sí muéstrame, no sé, güey, este, en qué lugar van los demás, ¿no? O sea, algo así, güey. El juego es como, no, o te muestro todo, o no te muestro nada. Es como, chingada madre, pero oiga, Peppa Pig, pero yo nada más quiero ver esto, Peppa Pig, le vale verga. Es como, no, me interesa, güey, yo ya tomé la decisión de que esto es lo que tienes que ver y me súper vale madre si querías ver otra cosa, ¿no? Me la súper pelas, güey, ¿no? O sea, yo decidí y mi decisión es la buena y te la pelas, ¿no? Entonces es como, bueno, güey, cero puedes modificar la interfaz visual, eso, quitas todo o pones todo. Ok, bueno, ahora le va. Bueno, ¿qué tal? Que aquí, por ejemplo, te dan, el juego te da una opción de que el control de tracción te da unos ajustes que es como, bueno, güey, ¿qué quieres? O sea, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte quieres el control de tracción? Siendo, pues, siendo 10 lo, evidentemente, lo más fuerte y uno lo más, este, básico, ¿no? Es como, güey, no, del 1 al 5, perdón, del 1 al 5, el control de tracción. Ah, va, 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 del 1 al 5. ¿Qué pasa si quiero lo mismo con el ABS? No, es fuerte, débil o apagado. Ya, no hay opción desde el 1 al 10, digo, del 1 al 5, no hay opción de modularlo. Bueno, está bien, güey, ¿no? Así de, haz lo que pinches quieras, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, ¿qué pasa entonces, güey? Si quiero cambiar, no. O sea, el juego es como, tengo cuatro opciones y esas cuatro opciones es la que quiero. Ok, la cámara, güey. Oye, es que fíjate que quiero mover un poco la cámara, o sea, modificar un poco el FOV o a lo mejor la posición de la cámara, que eso es muy común en juegos de carreras. O sea, en juegos de carreras es muy común que te dejen ajustar la cámara. El juego es como, tengo tres ajustes para dos cámaras en específico, no para todas, solo para dos. En el juego hay cuatro tipos de cámaras. El juego solamente te deja ajustar dos de ellas. Y hay, y uno de los ajustes no sirve para nada. O sea, hay un ajuste que es el, como el FOV, que es así como, ¿qué tanto quieres ver? Y es para la cámara interna del coche. Y si tú le quieres poner, güey, quiero, va del, del cero al ocho, creo que va. Y llega un punto en el que ya no te deja, digamos que echarlo más para atrás. Es como lo más que lo puedes echar. Llegas al cuatro y ya del cuatro al ocho ya no hace nada. Ya no, la cámara ya no se mueve, güey. No sé por qué. No sé si es un glitch, no sé si es un bug, no sé si era algo de que a lo mejor en otro update sí existía y luego lo quitaron. Pero es como el juego decidió, güey, que solamente esos cuatro niveles es lo que vas a tener. Y tú así de chingada, madre, Peppa Pig. O sea, tú estuviste ahí. No, el juego no te deja. Entonces, son cosas raras, güey. Son cosas que dices, como, ¿por qué, güey? ¿Qué les costaba poner un poco más de opciones donde te deje ajustar esas cosas? Y el juego es como, no, no, no te voy a dejar. Bueno, va, órale. Bueno, sufrimos con eso. Al final es como, pues, es lo que hay, ¿no? Ahora sí que es lo que hay. Todo bien, lo estoy jugando, güey. Bastante. Se ve, pues, es lo que se ve bien. Entonces, así que te digan, ah, güey, se ve increíble. No. Hay dos opciones de video. Una es performance, la otra es ray tracing. Ninguno sirve para nada porque se refiere a los repeticiones. Y ahí es donde dices, ¿pa qué chingados? Quiero ray tracing en las repeticiones. ¿Para qué lo de querría desactivar? ¿Sabes? Es esas veces que dices, ¿por qué habría de desactivar algo que no influye en el juego, güey? Entonces, es como, sí, o sea, es otra opción inútil, ¿no? El juego es como, ¿quieres ray tracing en las repeticiones? ¿Sí o no? Pues, sí, ¿no? O sea, pues, pues, ¿por qué no las querría, güey? O sea, al final del día, el, 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 el gameplay es exactamente el mismo, solo la repetición se ve diferente. El juego es como, ¿pero lo quieres? Y es como, ah, ok, sí. Entonces, es como, güey, o sea, no, no, no pudimos poner opciones de cámaras, pero sí pudimos, pudimos poner opciones innecesarias de video, güey. Entonces, es como, ok, ¿no? O sea, está raro esa parte. Y dices, bueno, está bien. ¿Qué les haya afectado en algo el hecho de que, entre comillas, se les haya forzado tener una versión para Play 4 también? Pues, muy seguramente, porque digo que el juego no se ve mal. O sea, el juego se ve bastante bien, pero de ahí está muy por debajo de la calidad de los otros juegos de Sony, güey. En términos del apartado visual, güey. Creo que todo lo, o sea, yo jugué, así te la pongo, God of War 2018, que lo jugué y ni siquiera era versión de Play 4, por ratos se ve mejor que Gran Turismo. O sea, por ratos creo que se ve hasta más padre, güey, el pinche Kratos, güey, se ve más, más hizo, más de lo que se ve el Gran Turismo 7, güey. O sea, siento que a veces el Gran Turismo 7 es como, insisto, no se ve mal, se ve bien, pero no se ve Horizon Forbidden West, no se ve nivel el God of War Ragnarok que sale ahorita. O sea, no, no se ve tan chido, güey. O sea, además, no se ve Forza Horizon, by the way, ¿eh? Forza Horizon. Tendría que verse como las repeticiones, eso es a lo que quieres dar a entender. De hecho, las repeticiones también se ven medio X porque la única diferencia entre las repeticiones y el gameplay es el Ray Tracing. El resto es lo mismo. O sea, solo son el Ray Tracing en los coches, pero los polígonos, las texturas es la misma, lo cual te digo que es como raro, güey. Entonces el Forza Horizon le pone una cachetiza, güey, en ese apartado, güey. Ahora así que yo sé que a los Hunters les va a arder, güey, pero pues es la neta, güey. La neta, el Forza Horizon en el apartado visual, nah, hombre, le hace el Gran Turismo 7 su hijo, güey. Así de, I'm your father, güey. O sea, porque neta, el Forza Horizon se ve poca madre, güey. O sea, ese madre, ese sí se ve en Next Gen. Así te la pongo. Entonces, bueno, dejando a un lado los gráficos, el juego es divertido, ya arreglaron el tema de los créditos, ya arreglaron el tema del desgaste. Me sorprende que tengan los huevos de llamarlo The Real Driving Simulator y que el juego no tenga la animación del pitlane. O sea, el juego, tú entras al pitlane y va tu coche y desapareces en la entrada del pitlane. O sea, cuando pasas la línea de entrada del pitlane, desaparece, güey. Cambia la cámara a una cámara donde están los cuatro mecánicos esperando que llegue tu coche. Llega tu coche, le cambian las llantas. Le vale madre qué tipo de llantas tengas. Ellos solamente tienen center lock, o sea, solo tienen de esas llantas de que es un tornillo en el medio. No importa que tu coche tenga seis birlos, güey. La animación es un cabrón. Llega y es como, y con un, así de que con un desarmador, güey, saca los seis birlos de un putazo, ¿no? Quitan las llantas, le ponen las llantas y después es que empiezan a cargarle gasca y dices, qué manera de hacerme perder el puto tiempo, Peppa Pig. Pero bueno, termina eso, güey. Y dices, bueno, ahora van a salida del pitlane. No creas que se vea así como va saliendo tu coche del pitlane o así. No, no, no. El juego es como, fum, te teletransporta y es como, ya estás de vuelta en la carrera. O sea, y es como, verga, güey. ¿Cómo? O sea, se supone, güey. Se supone que esto era así el Real Driving Simulator, que esto es el juego Next Gen de coches y no le pudieron ni animar los pitlane. No, chinguen, güey. O sea, no se pasen de verrea, güey, pero bueno. Entonces es como raro, güey, porque se trataron un chingo de sacar el juego. Hay cosas que tienen muy, muy buena calidad. Yo creo que el modelado de los coches está muy padre, pero de repente tiene cosas como esas que es como que dices, güey, o sea, neta les vale, o sea, le echaron muchas ganas en ciertas cosas y otras ganas de otras cosas les super valió madre, güey. O sea, les super valió madre. Jugar online es un fucking pain porque no porque no se, no porque se desconecte, güey, a problemas o algo así, simplemente porque la espera entre carrera y carreras te la hacen absurdamente tediosa, güey. Es como, ¿quieres jugar en el Ranked que se llama Sport? Sí, hay una carrera cada 10 minutos. Ok, y es como, entras a la carrera, haces la calificación, espérate 10 minutos. Ok, entraste a la carrera, espérate dos minutos, tienes un minuto de precalentamiento. Ok, hiciste la carrera, terminaste, sí, ahora espérate otros 10 minutos a que empiece la siguiente carrera. Y es como, qué hueva, cabrón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué chingados? No es como, a ver, entras, ok, tienes dos vueltas de clasificación y de ahí vamos a la carrera. Listo, sacamos. Acabó. O sea, hacemos el matchmaking y los que estén, estén, los que no, chingoso madre. El juego es como, te vamos a hacer esperar 10 minutos entre carrera y carrera. Y todo así de chingada madre. Entonces, te digo, tiene decisiones bien raras, güey, como bien necias, güey, de repente, que le matan un poco como la jugabilidad. Me decepcionó mucho ese tema del pit, fue así como, qué mierda, güey. Esto de la animación de los pits es juego, güey, esto de juegos de carrera hace 20 años que lo tienen, ¿sabes? O sea, no es, es muy raro que lo hayan quitado. Y te digo, creo que es buen juego, no es un gran juego y creo que la neta, el Forza Motorsport nuevo le va a poner una reverenda arrastrada, güey. Y no por gusto es el juego de First Party de Sonic que los Saunders menos mencionan, güey. Es, es, es como si un juego nada más lo hubieran hecho más para durar ese año. Sí, 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 sí. O sea, no es, no es para nada future proof. No, no para nada, güey, no, no, no. No es innovador tampoco. Trabajar, porque, por ejemplo, o sea, sé que no tienen relación esos juegos, pero, eh, un tipo, un juego así es para que te dure hasta que te salga el siguiente. O sea, hasta que digas, creo que ya hace falta. Sobre todo porque se avientan siete años entre uno y uno. Sí, y pues, ahora sí que, lamentablemente, desde el Gran Turismo 5, desde el 5, no se ha entregado absolutamente nada. Ya no han entregado nada sobresaliente, porque lo último, lo único, lo que siempre han vendido es que, es que es la más grande cantidad de autos en la historia de un juego. Le digo, sí, pero de los miles que, de los miles. Igual ni me dejas ver el interior, güey. Nada más, doscientos, me dejas ver el interior. Y yo, ¿para qué chingados quiero ver el interior de un Zuro? Cuando ahí está el Bugatti Veyron, y no puedo ver el interior del Veyron, no seas mamón. O sea, ¿cuál está más chido? Sí, está raro, Eddie, o sea, son cosas de diseño que hiciste aquí, o sea, no tienen sentido, güey. O sea, y fíjate que Forza le pasó lo mismo, güey. O sea, el Forza, el Forza dijeron así de, güey, al inicio era, tenemos un chingo de coches, tenemos un chingo de coches, hasta que de repente se dieron cuenta que es así como, güey, dejen de poner tanto tiempo en querer meter 700 coches. Mejor dedíquense a hacer un gran juego. Y creo que a lo mejor eso le pasó un poco aquí a Gran Turismo, güey. O sea, se han enfocado tanto en, tenemos 750 coches que le están dejando ahí caer un poco como la bola. Mr. Linus Buck me pone, ¿quién sabe? ¿No han anunciado fecha para Forza Motorsport? Ya dijeron que es antes de junio, creo que era, o antes de julio de este año, que lo van a sacar. O sea, eso ya está. Y no han dicho nada del segundo DLC de Forza Horizon. No, ese sí para que veas ahí sí no han dicho nada, pero creo que porque apenas salió el primero. Y la neta, Forza, los DLCs de Forza están tan chidos, güey, están tan chidos, güey, que por eso se tardan en sacarlos, güey. Porque los DLCs de Forza no son, ahí les van unas pistas, ahí les van unos coches nuevos. Es, ahí les va un pedazo de mapa totalmente nuevo con dinámicas de juego totalmente nuevas. Entonces, por eso se, yo creo que también por eso se tardan tanto los DLCs de Horizon, güey. Porque no son, no son DLCs de ahí les van unos coches más, güey. ¿Sabes? O sea, no, no es tan, no son tan sencillos como eso. Yo creo, güey, que el Forza Motorsport nuevo, el que va a sacar este año a Microsoft, va a estar bien macizo, güey. Por, por lo que han, por lo que han, este, presentado, se ve muy macizo, güey. Yo creo que le van a poner una rastriz al Gran Turismo, güey. Pero de, de, papá, me pegaron en la escuela. Y la que, y la chinga que te falta, mijo. Lampi, el, el nuevo Forza Motorsport es exclusivo de, de actual generación. Es, es, es a lo que me refiero, güey. Los trailers se ven macizos, güey. O sea, los trailers se ven súper bien. Y el Forza Motorsport 6 tuvo ahí sus... Sí, ¿qué tal se ven los carros deportivos? ¿Eh? Pues dices que en los trailers se ven macizos, pero en los carros deportivos como te ven. Más, macizo todavía viejo. Fíjate que el, el Forza Motorsport 6, su, era muy buen juego, güey. Y su, digamos, su problema fue alrededor de, de digamos que, que un poco de las microtransacciones. Lo cual, espero que ya Microsoft aprenda para este Forza Motorsport y no le ponga microtransacciones estúpidas, ¿verdad? Oye, Sampi, la, la cosa que yo creo que le está pasando un poquito a Gran Turismo y que fue lo mismo que, yo creo que hasta cierto punto también le estaba pasando al Forza, es que les hace falta a Gran Turismo hacer lo mismo que hizo Forza para esta entrega que va a llegar. ¿A la qué me refiero? Se nota mucho que el motivo del por qué el Forza nuevo no ha salido todavía y debió haber salido, muchos dirían, hace años, es porque decidieron tirar todo a la basura de lo que ya tenían y volver a construir todo desde cero. Por lo tanto, muchos de los pecados que venían arrastrando de juegos anteriores pudieron deshacerse de ellos, pues toda esa carga tecnológica o todo ese lastre de, de, de fósiles técnicos que tenían desde hace varias entregas. Motor totalmente nuevo, vámonos, perro. Exactamente, y con Gran Turismo, como yo no lo he jugado, no sé bien desde cuándo lo venga arrastrando. De hecho, el problema, uno de los grandes problemas del Gran Turismo es que, a, el, ¿cómo se llama? El motor gráfico es el mismo del Sport, solo que es shinyadito, güey. Entonces es como, ya güey, ya dejen a la vieja generación morir. Pero pues bueno, sabemos que Sony, Sony dice, no vamos a dejar juegos de PlayStation VR 1 en el 2, porque no es la experiencia completa, pero sí vamos a dejarlos de Play 4 en Play 5, porque nos mama el dinero. Y, y creo, creo que a final de cuentas, muchos de esos detalles que tú comentas, incluso habiendo, o si hubiesen dejado la versión de Play 4 afuera, probablemente seguirían causándoles problemas, porque, quieras o no la tecnología, se sigue basando en un juego de, de generación anterior que, si Eddie me puede ayudar a completar el dato, según yo el del Forza, el del Forza, el Gran Turismo Sport, hasta cierto punto, es prácticamente un rehash del anterior, que fue el 6. ¡Mea, dron! Entonces, yo creo que tienen un lastre tecnológico y técnico bastante grande, que, si no me falla la memoria, el 4, que fue el primero que salió en PlayStation 3, uno de los motivos del porqué no todos los modelos eran nuevos, era porque, primero, eran un montón, eran como mil y feria, y muchos de ellos los habían traído de Legacy de la versión anterior, o algo así, entonces, yo creo que ese lastre lo sigue encargando y lo sigue encargando. El Gran Turismo, el primer Gran Turismo que salió para Play 3 fue, si no mal recuerdo, el 5, porque el 4 fue, técnicamente, como que el prólogo, porque hubo Gran Turismo, prólogo, hubo Gran Turismo, o sea, créanme que, en cuanto al desarrollo de los Gran Turismos, siempre ha sido un pain, siempre han sido como que, ahí viene la actualización, ahí viene que el Gran Turismo 5 no sé qué, este ya trae toda la actualización y no sé qué tanta madre, de hecho, ah, de hecho, ahí te va, Gran Turismo 4 salió para, obviamente, el Play 2, después fue el Gran Turismo 5, prólogo, para Play 3, que, obviamente, nada más tenía 73 carros, y una cantidad insignificante de cosas, después, 3 años después, en el 2010, porque el prólogo salió en el 2007, en el 2010, ahora sí salió Gran Turismo 5, que, pues, más de 800 carros, que no sé qué, bla, 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 pero, obviamente, el juego le fue muy mal, porque en el aspecto técnico no le fue para nada bien, después, otros 3 años después, Gran Turismo 6, para PlayStation 3, igual, y después, 4 años después, Gran Turismo Sport, que, pues, es básicamente como que, la versión en línea, Always Online, de Gran Turismo 6, entonces, ah, desde siempre, eh, ha tenido problemas, o, no sé, no sé qué ha sido, no sé qué ha pasado, obviamente, el juego obtiene demasiadas, ah, cómo decirlo, sobrevive demasiado, del nicho de jugadores que se crearon desde el Gran Turismo 1 al Gran Turismo 4, ahí en el, allá en el Play 2, y todo eso lo ha mantenido a flote, y lo ha mantenido como que, ay, se me fue la palabra, bueno, lo ha mantenido actual, ahorita, con, con, con la gente, pero, técnicamente, el que se ha robado todo, todos sus jugadores, que, pues, jamás les llegó a llamar la atención, ha sido Forza, porque Forza, y obviamente, juegos anteriores a Forza, que fue Project Gotham, este, pero Forza, eh, le ha robado todo, todo eso, todas esas personas que no han quedado satisfechas, y, y déjame decirte, Eddie, que yo estoy seguro que mucha gente no ha jugado Forza solamente porque es como, eh, es de Microsoft, y ya con eso, pero, güey, yo no le veo cómo le van a hacer, o sea, cómo van a competir contra el Forza nuevo, es más, contra el Forza 6, el viejito, ya, muy apenas compiten, güey, pero muy apenas, güey, o sea, de que con las uñas se están arrastrando, güey, entonces, no sé, güey, o sea, neta, yo creo que habría que ver que, o sea, el, Forza, lo que sí no, no ha implementado tan bien como Gran Turismo es el tema del, del competitivo, o sea, nunca tuvo un Ranked tan fuerte, a ver si ahorita ya lo, lo, pues ahora sí que con esta entrega ya le dan un poquito más de amor al Ranked, pero, híjole manito, que yo, yo no le veo ahí por dónde, güey, o sea, creo que suena raro, güey, pero no tiene la calidad de los otros juegos de Sony, güey, no la tiene, güey, y, o sea, yo sé que hay mucha gente muy fan del Gran Turismo, pero también es porque creo que no han jugado el Forza, güey, la neta, padre, y, y, y la verdad, casi todos los comparativos que ven en línea es, mira cómo se ve contra el otro, mira los gráficos, sí, pero están comparando el Gran Turismo contra el pinche Forza Motorsport 6, que salió hace puta, güey, ya llovió desde que salió. Ya llovió, llovió bastante, si no me fallo, ¿2017 salió el anterior? Pues, yo creo que sí, güey, y si sacan algo, güey, que se vea más cercano a cómo se ve el Horizon, ¡uh, paperas, mijo! Porque el Horizon se ve, ¡oh! Orgasmal. Orgasmíen mejor, ¿no? Buen punto. Ah, y nada más un detalle, este, el eslogan de Gran Turismo ha sido así desde el primero, ¿no? Entonces... Sí, The Real Driving Simulator. Porque muchos decían, ¿no? Cuando iba a salir este, el 7, que, ah, que cómo puede ser que el, que el, que se pasan de lanza con su título así de, viejo, ha sido el, 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 el eslogan de toda la vida, porque a final de cuentas creo que cuando salió el primero sí fue así como que, ay, güey, a ver, Lo que pasa es que fue el primero, güey. Eh, el, el primero que salió fue, dado, tienes razón, creo que sí va en el Forza Motorsport 7, Sí, sí, el 7, que me da, ¿o era el 6? No, no me acuerdo. El último que salió, güey, el que tenía un pinche carro azul enfrente, güey, Ah, ni me acuerdo cuál puto número es. Este, ese. El, lo que pasa es que el Gran Turismo, güey, fue de los primeros juegos de carros, en una, tener carros normales, carros del día a día, por así decirlo, Y dos, era todo 3D y tenían un sistema, una, este, ¿cómo se llama? Físicas. O sea, tenían simulador de, de físicas. Entonces fue el primero en hacer eso. Entonces, por eso el eslogan de, de Real Driving Simulator, porque en aquel entonces, güey, era así como, güey, o sea, nadie estaba ni cerca, güey, de lo que era el, el Gran Turismo en aquel entonces, güey. Pero creo que, de, desde, de, de, de cuando salió el primero ahorita, ya se les acercaron, mijo, ya no es como antes, güey. Ya no, no son los únicos haciendo buenos juegos de simulación. De hecho, creo que, un juego de simulación es como de los más flojos que he jugado, güey. So, comparados con los de la PC, mújulemano, ahí sí, no, ahí sí nada, no tienen nada que hacer contra los de la PC. ¿Para dónde le hacen, no? Y, güey, el aceto Corsa Competizione le pone una chinga, y a todos, eh, al Forza también le pone una chinga de no mames. Y, bueno, pues ya veremos entonces, a ver si es cierto que cumplen la salida del, del Forza Motorsport entre junio y julio, porque por ahí hay rumores de que dicen que, que la cosa no va tan, tan, tan bien como quieren aparentar, pero yo creo que para eso nos vamos a tener que esperar un ratito más a que, primero, A, acepten que en realidad estén tan mal y retracen el juego, o B, que, pues, llegue en realidad en junio y, y se estrene en fechas de E3, que yo creo que, si llega a suceder, va a ser cuando van a anunciar la fecha definitiva, cuando tengan su showcase en el E3, que digan, hey, está disponible. No, van a ir, no van a ir a E3, güey. No, yo sé que no van a ir a E3, pero van a tener su showcase aparte. Ah, ok, ok. Ah, sí, 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 no, yo creo que lo hiciste sonar como de, en el showcase del E3, y yo, no, hombre, mijo. Estás viendo el pedo en el que está el E3, ¿no? Estás viendo que dijeron, no, yo esa colonia ya no voy. Exacto, ¿no? Eso fue lo que quise decir. Cuando tengan su presentación durante las fechas del E3, pero no en E3, va a ser cuando digan, hey, plebes, está el Forza, eh, ya. Y va a estar listo para descargarse muy seguramente. Otro Hi-Fi Rush. Ándale, yo creo que eso, si yo fuera Microsoft y estuviera en la situación que puedo hacerlo, lo haría de esa manera. Pero, pues bueno, eso ya lo veremos dentro de unos 3, 4 meses más. Ahora, lo que quiero hacer es pedirle a Lex que se ponga bien al pedo, porque ya tiene un par de programas queriéndonos hablar de Dark Souls, el original, porque yo sé muy bien que, pues, Alden Ring lo dejó más que, este, batido en cuanto a lo que es, hostia, tío, joder, estos sí son videojuegos. Entonces, muy seguramente de ahí para acá, le empezó a dar a todo lo que tenga el nombre de Miyazaki encima. Y uno de ellos fue precisamente Dark Souls. Y a ver, Lex abre el libro de poemas y empieza a declamar, por favor, porque yo sé que de ese, en ese, en esa tónica va a ser toda tu plática con Dark Souls. A ver, adelante. Dark Souls es algo que en su momento yo dije, no, esto es too much para mí. No soy bueno. Y después de que te azotaron en Lendring, dijiste, me mama el azote. Ya me gustaba, ¿no? Desde antes. Que me bajen el cereal. Eso me gusta. Claro que sí. Y dije, en su momento, ¿no? Abandoné Dark Souls y dije, no, ¿pa' qué me voy a estresar por estas cosas y no sé qué? Luego jugué el Lendring. La tengo suficiente con mi vida. Efectivamente. ¿Para qué voy a andar en estas madres, no? Y después de Lendring, y todo lo hermoso que es ese pinche juego, dije, ¡eh! Y el buen Héctor Funk, saludos al Héctor Funk si escucha esto, me dijo, llévate el Dark Souls 1, güey, para que lo traigas en el Switch. No te compliques la vida. Y yo, órale, va. A huevo. Y le empecé a dar al Dark Souls. Y me recordó Dark Souls que efectivamente estoy muy pendejo. Muy, muy pendejo. Justamente ahorita, mientras platicábamos, estaba dándole al Dark Souls 1 porque acabo de encontrarme con mi primer traba del juego. La mariposa lunar. Donde te agarraron de las orejas. Sí, hasta que me dolieron, güey. Y la mariposa parece sencilla. Es más, en algunos lados... Pero es traicionera. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto, güey. En algunos lados te dicen, es una mierda, es lo que quieras, pero no, güey. A mí me tuvo como su perra como dos horas, güey, cuando yo lo enfrenté. Yo todavía, e incluso, como dice Maná, ahí lo mencionaba Samper, es muy traicionera esa mariposa. Güey, estoy atorado con ella. O sea, no puedo, ya llevo, no sé qué te gusta, 15 intentos, y hay cosas que me sacan... O sea, no entiendo por qué está tan difícil, pero bueno. El punto es que estoy disfrutando Dark Souls 1. Ya no, porque ya me frustró el tema de no poder matar a la mariposa. Y la desventaja, entre comillas, de Dark Souls, a diferencia del Den Ring, es que el Den Ring, al ser un mundo abierto, es como de, te atoras con alguien, y es como de, mmm, bueno, está bien, me voy de otro lado, farmemos. Y subes de nivel, y eventualmente, entre de que, pues, mejorarás tú también, y tienes mejor nivel, pues va a ser más sencillo poder enfrentarte a él. Oye, pues, ¿no? Oye, Lex, ahorita que dijiste, la estoy analizando, y no sé por qué es tan difícil, te imaginé así como el meme ese de los viejitos, de los que eran de los dibujitos estos de palitos, que es el güey que está así en la compu con los dedos cruzados, güey, viendo la compu, así como analizándola, ¿no es si te acuerdas de ese meme, güey? Y luego voltea a la mesa a la verga, así tú ahorita. Así, güey, así, así, igualito. Es como de, cabrón, pero me trae mal, o sea, me está dando varil. En general, el juego, no, no se siente viejo a pesar de lo viejo que es. O sea, ¿de qué año es Dark Souls, un ingenierillo? San Google ahorita me dice. Bueno, o sea. No, así ya tiene un rato, güey, como unos siete años, güey. No, yo creo que, no, debe tener más, güey. Más, 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 y release, a ver, vamos a ver. Es de dos mil, dos mil once, güey. O sea, ya tiene ahorita doce años, Ah, bron. Es un juego de hace doce años y yo no creo que se sienta viejo tal cual. O sea, viejo onda como de, uy, sí, no mames, está obsoleto este, este juego. Sí, definitivamente tiene mucho, pues sí, no lo comparas, Elden Ring es, pues es lo nuevo, ¿no? Y yo me acostumbré a jugar ahí, es como de, ah, no manches. Por ejemplo, en Elden Ring puedes cortar la animación de. Roll, roll, roll. Elden Ring es lo nuevo, doce años después, roll, 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 pero no es nada más rolear por rolear, güey, es en el momento justo. El punto es que, por ejemplo, en Elden Ring puedes cortar la animación de cuando le das el drink. Ey, como dice el ex, si el roll, haces el roll en el momento impreciso, te quedas, mamaste, güey, ahí te va. Güey, se burla de ti además. Roleaste en el, en el momento impreciso y el de ex, mamaste. Pero es que además, lo que tienen estos juegos, y yo lo aprendí en Elden Ring, también, los, los enemigos te dicen, te voy a pegar, te voy a pegar. Ahí voy, mira, te voy a dar con este palo en la cabeza. Sí. Como el roll, como el roll, así de, eh, 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 y tú así de, me doy mis vueltas, me doy mis vueltas, me acaba la escamina, güey. Roll, 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 exacto, güey. Y esa es la magia de Dark Souls. Hay un capítulo, estos los de Carbot, sacaron su serie de Elden Ring, que la he estado viendo, y me está cagando de risa, güey. Y hay uno buenísimo, güey, que es ese, güey, que está con Marget, güey, y de hecho, el título del capítulo es Marget is easy, güey, y no. Qué risa, güey, porque hay uno donde está Marget, ya ves que levanta como que el palo, güey, para darte el vergazo, y está el monó, roll, y ya cuando termina el último roll, zúmbale, güey. Y ahí, ahí te va, güey, te voy a decir algo, y digo, Lex no me dejará mentir, o a menos de que tenga una percepción distinta. Marget, como el primer jefe formal de Elden Ring, está muy bien como para prepararte para todo lo demás, porque no es un jefe muy fácil. Para la cachetiza que viene, güey. ¿Y por qué? Y porque saca cuchillos, porque saca ataques retrasados, porque saca ataques de área, o sea, tiene un chingo de cosas, güey, que tienen los otros jefes, ¿no? Y además, o sea, antes de Marget puedes invocar al mago Roger, güey, y el mago Roger te hace paro, porque al final del día sigue cachando putazos. En el capítulo de Carbos, güey, está ahí llegando, y ya es que para invocar suena como una pinche flautita, güey, y le hace, y en la segunda nota, le regneta un vergazo, güey. Hay otro, hay otro, es que güey está buenísimo el capítulo, donde invoca al pinche mago, y en lugar de ver el mago viene una ambulancia, güey. Te recoge, espérate, güey, te recoge la ambulancia, güey, y todavía el Marget agarra la camilla y te verguea con la camilla, güey. Ay, cabrón. Perdón, perdón, perdón. No, está bien, güey, de hecho me dieron ganas de volver a ver la serie de Carbos. Güey, es parte de la magia de los juegos, de los Souls Likes, o de los Souls Worms, o como le quieran decir, güey. Dark Souls 1, y esto ya va bien neta, yo no entendía por qué, pero además de que mi TikTok es muy personal a veces, me salió un video en el que decían que Dark Souls, o sea, la saga Souls en general, ha ayudado mucho a las personas a lidiar con su depresión, y yo me quedé pensando, güey, es cierto, ¿no? Cuando lo analizas de manera profunda y luego te viene el pensamiento de uno que es pendejo, y es como de, o te terminas matando, cabrón, porque, mames, a veces te frustras, problema resuelto, ¿no? Güey, pero es que es muy frustrante. Nadie nunca dijo cómo. Y al mismo tiempo esa es la magia. Exacto, nadie dijo cómo le iba a ayudar, pero no ayuda. No, o sea, creo que esa es la magia. A ver, porque al final del día lo mencionan y lo tomamos a meme, sí, rol, 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 pero no es rolear por rolear, es esquivar en el momento preciso, es estudiar a tu rival, es aprender qué es lo que, cómo te va a atacar y por dónde te va a atacar, y tratar de sortear esas dificultades, y cuando lo logras, la satisfacción es como de, no mames, qué chingón, no es nada más, ya por fin lo maté, es lo pude matar, o lo pude derrotar, porque yo mejoré. Y es el mame también de la comunidad de, ¿cómo le gano a Marjit? Gitgud. El Gitgud va más allá de eso. Y en eso saca los shackles, güey, así. No, pero mucha gente, mucha gente cree que cuando alguien te dice, Andale, mucha gente cree que cuando te dicen, Gitgud, güey, es un pinche gordo mamón, güey, que se la vive ahí, que dice, eres un pendejo, y no, güey, Gitgud, entre la comunidad buena, de los que les gustan los soulsborn, es de, güey, o sea, supérate, sigue aprendiendo los patrones, crece, tú puedes en contra de ese. Te voy a decir algo, Lex, esa pinche mariposa, hija de la verga, güey, te la va a pelar, nada más necesitas enfocarte bien en qué hace, y en cómo cubrirte. Pero realmente todo, eso es algo que yo tengo que reconocerle, sobre todo a los juegos viejos, en los juegos nuevos a lo mejor es un poquito más variado, pero sobre todo a los juegos viejos como Dark Souls, Dark Souls, Bloodborne, Dark Souls 3 y todo eso, como que es muy clara la estrategia de los jefes, ¿sí me entiendes? Y aunque sean cinco, seis, siete diferentes, este, patrones, que tienes que aprenderte para ver cómo los derrotas, la verdad, pocas peleas son realmente difíciles, y te estoy diciendo realmente difíciles, como por ejemplo, este, la hermana Friede, en el DLC de Dark Souls 3, la, la tercer pelea, porque son tres fases con esa bitch, digo, y no es en contra de ella, es porque es una bitch, porque si no hay cabrona, la tercer fase de la hermana Friede, es de las peleas más difíciles, que he tenido que, que aprender, y aún así, la aprendes, ¿sí me entiendes? Entonces realmente, creo que esa es la enseñanza que tú mismo nos acabas de decir, de los Soulsborne, es, con constancia, con que tú seas mejor, cualquier cosa que te presente el juego, la vas a poder superar, o como diría el Ferraz, o la bebes o la derramas, sí, exactamente, y, y, y el punto es, no, aquí no es importante el número de veces que te mueres, güey, es importante cuando alcanzas a superar un problema, güey, un, un, un reto, y yo te recomendaría, Lex, de que no estás muy lejos, esa pinche mariposa se va a morir a la verga, y cuando se muera, hay muchas otras cosas que vas a ver, y que realmente, The Dark Souls 1, valen la pena que las cheques caigan, y, es que, es que, es que, esos niveles de dificultad de los juegos viejitos, oh mames, eran implacables, güey, o sea, era de, te falló por un pixel, te voy a, no te voy a castigar, te voy a hacer llorar, güey, pero, pero ahí está, ahí está el punto, hay ciertas cosas que te puedes decir, sobre todo las que están basadas en RNG, o, o en ciertas habilidades que tienen, demasiado hitbox, en contra tuya, o cosas así, si te quedas, güey, o sea, esto es injusto, ¿se me entienden? Sí, güey, y estoy luchando en contra de ser injusto, y el punto de los Soulsborne es, me están matando porque soy un pendejo, y no es en, y no es en el mal sentido de la palabra, es porque, o sea, porque soy un pendejo, porque no me he aprendido la pelea, porque todavía me hace falta más destreza, porque necesito moverme correctamente, pero cuando logras superar eso, lo haces, y yo te digo, Lex, es en serio, el día que tú, digo, yo sé que no tienes play, o si tienes play, no sé, el día, el día que tú, Lex, es más, dime, y si hasta te paso mi cuenta, para que puedas descargar el Bloodborne, el día que tú, juegues Bloodborne, de inicio a fin, te vas a dar cuenta de la joya que es esa madre, porque además, del sistema común, de todos los Soulsborne, Bloodborne lo que tiene es un lore, o un, o una historia, muy particular, que siento que ya se ha olvidado, o que ya estamos buscando, otro tipo de historias ahorita, entonces, termina Dark Souls 1, y dime, y en cuanto necesites, te paso eso, porque la neta, son experiencias, como dices, o sea, dices, ay, me sacó de la depresión, bueno, te puede apoyar, ¿por qué? Porque tal cual es, no me voy, a detener, no me voy, a dar por vencido, puedo seguir aprendiendo, cada vez que me tiren, cada vez que me maten, puedo seguir aprendiendo, puedo seguir volviéndome mejor, y cuando lo logras, viene esa dopamina, lo logré, qué chingón, cabrón, y creo que vale mucho la pena, pero pues, digo, si estás apenas en la, porque la mariposa es obligatoria, y es este, parte de la campaña principal, si estás apenas ahí, date, síguele, lo vas a lograr, y cuando lo logres, vas a ver de que se van a abrir, muchísimas cosas más, más cabrones, que vas a disfrutar un chingo, y justo, o sea, pero de mientras, ponte vas a ver, de mientras come verga, sí, y es que es, sí, y come verga, güey, ahí te va, todos comimos verga, come verga, tú también, pero no es, no es como de la parte, o sea, no es como de, uy, sí, para mí fue muy difícil, para ti también tiene que serlo, no, es más como de, güey, no hay otra manera, en la que vayas poder, sortear esos problemas, que te está causando, no hay shortcuts, hasta que sepas el por qué pasa, lo que pasa, y una vez que sabes lo que pasa, te toca enfocarte en ti, y en mejorar, para poder sortear todo este tipo de cosas, el juego, el juego te enseña, que existe el tipo de pendejo, que es el pendejo ignorante, que no sabe que es pendejo, exacto, y te hace ver, te tienes que dar cuenta, güey, te hace ver, te hace ver, uno, que existe ese tipo de pendejo, y dos, que tú lo eres, ¿no? o sea, tú eres ese personaje, claro, y yo sabía que no iba a ser fácil, o sea, ya jugué Elden Ring, ya sabía lo que le tiraba, Elden Ring, yo tuve la facilidad, o, siento que lo jugué también en modo fácil, porque lo jugué con Reverse of Blood, y, pues es algo que critican mucho, ¿no? pero es un arma buena, y si está en el juego, pues por qué no usarla, entonces aquí no es el mismo estilo de juego, aquí tengo un escudo y un hacha, siento que pego poquito, o sea, hay como un montón de cosas que, pues es, es nuevo, para mí, y creo que estoy disfrutando el camino, a pesar de que a veces es frustrante, pero es parte de, entonces, no me voy a rendir, voy a seguirlo intentando, y he estado disfrutando muchísimo, muchísimo Dark Souls, y precisamente fue, porque quiero jugar Bloodborne, y me dijeron unos amigos, güey, o sea, sí está bien, pero, yo te recomiendo que antes de que te vayas a Bloodborne, juegues Dark Souls, porque, es la base, ya, ya jugaste el Den Ring, qué chingón, pero, back to the basics, y ando en eso, entonces, hay mecánicas, por ejemplo, como el tema de la humanidad, todavía no entiendo, y otra de las cosas que creo que, que está muy chida, es que yo no me he spoileado nada de Dark Souls, yo sé poquitas cosas, de la saga de Dark Souls, y, yo no sé qué onda con el caballero cebolla, que sé que todo mundo lo mama, y me dijeron, güey, vas a llorar, con la historia de ese güey, o sea, lo vas a amar, entonces, a ver qué pedo, pero, ¿es hasta el 3? No, aquí sale en el 1, no, sale en el 1, pero, no, digo, sale en el 1, pero en el 3, también sale un caballero cebolla, entonces, son distintas, este, como interacciones, pero, las dos son muy buenas, son muy muy buenas, entonces, a ver qué pedo, voy a seguirle dando, y ya les platicaré después, eh, la cuestión también es que, por ejemplo, Dark Souls, no me pasó como con Elden Ring, que llegó Elden Ring a mi vida, y fue como de Elden Ring, y no voy a jugar más nada, y mandé a la verga todo lo demás, eh, con lo del nuevo trabajo, y que ahora tengo que ir presencial, y la verdad es que llevo cansado, y todas estas cosas, y que la verdad, también he estado fiesteando mucho los fines de semana, no he estado tan pegado a los videojuegos, pero en los ratitos que le he estado dando, lo he estado disfrutando mucho, y pues nada, ahorita me voy a enfocar en vencer el obstáculo que tengo enfrente, y le seguiré platicando más adelante, cuando ya lo termine, qué final saqué y todo eso, pero me está gustando mucho, si ustedes igual creen que el tema de los Souls, porque mucha gente lo dice, y también está bien, eh, no, no me voy a estresar por estar muriendo tanto, esos juegos no son para mí, va, pero inténtenlo, porque creo que sí vale mucho la pena, y sí, si lo analizamos con profundidad, porque incluso la historia de esos juegos, llega a tener mucha profundidad, es algo muy disfrutable, hay detalles incluso que son como de no mames, hay un detalle de Dark Souls 1, cuando te cuentan la historia, te dicen que la era de los dragones terminó cuando llegó la llama, y cuando tú estás ajustando los, el tema de la iluminación, te dice el juego, ajusta, mueve a K, hasta que la llama sea apenas perceptible, y ya no veas al dragón, eso ya nada más es una referencia a toda la, a su propia historia, a su propio lore, de la era de los dragones ya terminó, entonces, tiene muchas cosas, que valen mucho la pena explorar, y el juego es entretenido, y creo, creo que no se siente tan viejo, porque pues si ya pasaron 12 años, o sea, se dice fácil, pero no realmente, 12 añitos, y, si no han podido jugarlo, o no han querido, igual denle otro chance, retómenlo, si lo abandonaron, creo que, hay muchas cosas que aprender, y es un juego muy disfrutable, y la serotonina que genera, el derrotar a uno de esos obstáculos, es como de, ¡Huevo, puto juego! Puedo más que tú, y nada, o sea, es, es muy chido, me gusta mucho. Entonces, lo siguiente será decirle al ingenierillo, que se ponga su, eh, eh, traje azul, desenfunde su katana, prepare y aceite sus revólveres, y nos cuente de, Like a Dragon y Shin, que ha estado jugando estos últimos días, que nos ha estado presumiendo, el desgraciado, porque como siempre, el rico burlándose del pobre, y pues dice él que ya, que ya puede platicarnos de él, a pesar de que acabe de salir hace algunos días, a ver ingenierillo, cuéntanos, como es que has dejado empezado, Like a Dragon y Shin. ¿Estás seguro, Roberto, que en los 17 minutos, que nos restan, me vas a permitir hablar, tres horas, acerca de, Like a Dragon y Shin? La pregunta es, si tú vas a poder, hablar tres horas, en los próximos 17 minutos, por supuesto que sí, digo, hasta me ofrece la pregunta. Ahí les va como audio de Whatsappen, por siete, dice, chen, metralleta. Mira, ahí te va, ahí te va, este, ustedes saben, de que, soy una bitch, por todo lo que es de Ryuga Gotoku, desde que conocí, y fíjate, tengo que reconocer nuevamente, porque ya lo he dicho, en algún otro programa, pero tengo que reconocer nuevamente, que Rob, fue el que me dijo, o deberías de ver, o jugar algún juego de Ryuga Gotoku, y más adelante lo hice, y me quedé, qué razón tenías, ¿se acuerdan del comercial ese, de, de, de Televisa, donde decía, qué razón tenías, papá, o sea, de un señor ya todo ruco, ya que había aprendido, como de sus hijos, y todo eso, o sea, así dije yo, cuando me di cuenta, no mames, pinche Rob, pinche Rob, sí se la mamó, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se te estuvo 18, cabrón, ¿sí o no? Sí, ¿no? No, 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 y lo, lo, lo reconozco, entonces, toda la serie en sí, hay algo muy importante, la serie, es una telenovela, cabrón, y eso es algo que mucha gente no entiende, o mucha gente hasta le molesta, te molestan, las, situaciones, exageradas, las situaciones, extremadamente, forzadas, para que el argumento se dé, pues, güey, o sea, no es una serie para ti, porque es una serie que desde Yakuza del 1, los remasterizados, el 0, desde todos, o sea, tus argumentos son basados en eso, cabrón, es basado en sí, te voy a contar una historia, y va a tener plot twist, y va a tener este, personajes, y va a haber enemistades, y van a ser enemistades juradas, y cuando haya una pelea, es un anime, cabrón, o sea, es un, es un punto donde tú, hay dos enemigos jurados, que se enfrentan, y cuando se enfrentan, ven la fuerza que tienen al enfrentarse, y de repente, ah, ya me caíste bien, Sakamoto-san, entonces, ya vamos a ser amigos, sí, vamos a ser amigos, y vamos a derrotar a Hajime Saito, cabrón, pero eso solo pasa en ese tipo de medios, ¿sí me entiendes? Bueno, dicho esto, y dicho la forma, en la que entregan la historia, la verdad es, que, eh, Isshin, yo lo vi, y me quedé, ah, no mames, yo quiero ese pinche juego, porque yo sabía, que había juegos, de Ryuga Gotoku, que no habían traído, al occidente, ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en ningún lado, entonces, yo pensaba, que era, un remasterizado, este, único, pero la verdad es, de que existe, otro spin-off, también basado en la época feudal, pero está basado en la época feudal, del año, mil, mil seiscientos, y algo que se llama, Ken San, ¿ok? Ken San, es todavía más viejito, entonces, Isshin, es el remasterizado, de un juego, un spin-off, que salió, entre, Yakuza 5, y Yakuza 0, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta, de que salió, por ejemplo, Yakuza 5, Isshin, Yakuza 0, y después salió, Yakuza, este, Kiwami, no, primero salió Kiwami, luego salió, Song of Life, el seis, y luego salió, Kiwami 2, ¿por qué? Por el engine, que el engine, ahora se llama, Dragon Engine, que es el mismo, que utilizan, tanto, Like a Dragon, y Judgment, ¿ok? Bueno, ahí te va, me pasó lo mismo, que, este, Ryong Kun, este, nuestro, querido, amado, este, compañero, de, de Twitter, que yo vengo, justamente, esta semana, y esta misma semana, de haber terminado, el juego de Judgment, el juego de Judgment, yo podría incluso, darles otra cátedra, sobre ese pinche, el juego de Judgment, porque, yo ya salió hace tiempo, es un juego, sobre misterio, es un juego, sobre un detective, es un juego, de un detective, que tiene misterios, y de misterios, que tienen al detective, y del detective, que tiene misterios, siendo un detective, cuando hay misterios, ¿ok? Pero a lo que voy, es esto, Judgment, que ya usa el Dragon Engine, y ya es otro tipo, de mecánicas, y todo eso, mecánicamente, se siente muy fluido, Song of Life, se siente mucho más fluido, que los juegos anteriores, de Yakuza, Like a Dragon, que yo lo amo, que es de mis fabs, se siente muchísimo, más fluido, este es, creo yo, el problema, más grande, de, Like a Dragon Ishi, porque, Like a Dragon Ishi, es un remaster, se podría decir, tal cual, es un remaster, porque, a pesar de que está en Dragon, ¿cómo se llama? en Unreal Engine, a pesar de que la iluminación, ya está modificada, y todo lo que quieras, pero, realmente, los modelos, y el motor del juego, es muy igual, nada más, lo, movieron, de una forma, de representar gráficos, a otra, pero, el juego, es un juego, entre Yakuza 5, y Yakuza 0, ¿sí? Dime, Ro, creo que es un poquito más, tirándole también a Remake, porque, le pusieron un montón de cosas, que no tenía, el original, sí, 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 y, para allá voy, para allá voy, para allá voy, para allá voy, también personajes, porque, no sé si a lo mejor, parte de la historia, donde llegaste, todavía no te han aparecido, ajá, hicieron recast, de mucha gente, hay que ver, todo eso, no, nada más recast, metieron personajes, que no habían salido, para, para cuando, en el momento del tiempo, en el que salió el original Ishin, no existían, todavía, pues, estaban en Laka Dragon, bueno, que acaba de salir, hace poquito, por supuesto, pero todavía no es Remake, lo entiendo, y no, y, y si es como, muchas cosas agregadas, es como, es como un, de las dos cosas, ¿no? Remaster, Remake, ¿por qué? Porque te voy a decir algo, es una versión, muy superior, a la original, eso sí, está, está, muy asentado, que la versión original, y, yo he buscado, ya saben, este, mi, mi biblioteca, constante de YouTube, y gameplays originales, yo he buscado mucho, acerca de diferencias, he buscado acerca de gameplays originales, y es de que, gran parte del juego, o sea, digamos, lo principal del juego, se mantiene, la historia, muchas animaciones, el engine del juego, se mantiene, y todo eso, sí, pero, claro, como dice, aquí mi compañero, Roberto, Roberto, que, muchas cosas, se le agregaron, ¿qué cosas se le agregaron? Minijuegos, muchos personajes, recastearon, ¿por qué? porque en el momento en que salió, este, Isshin, que fue, me parece que en 2014, ya habían salido algunos juegos, y el spin-off, parte del chiste del spin-off, es como el meme de Leonardo DiCaprio, de que está señalando la pantalla, así de, sí, ya lo vi, ya lo vi, es ese, es ese, es ese, exactamente, ese meme, es porque, no nada más tienen una historia, sino que en esa historia, los personajes que están en la cara, de un personaje que ya conocías, tratan de igualarlos, en, eh, su, carácter, es decir, los personajes que son malos, tratan de alinearlos con personajes, que en yacuzas anteriores, o en títulos anteriores, fueron malos, entonces, te quedas, este wey se trae algo, y los personajes que son, muy locos, como por ejemplo, sale Goro Majima, como uno de los, eh, capitanes de, eh, Shinsengumi, y, y, eh, todo eso, y sale Taiga Saejima, y todo eso, entonces, todo ese tipo de interacción, basada en los personajes, o en las personalidades, de ellos mismos, que conoces de otros juegos, te da como incluso, desde antes de que conozcas, la historia de un cierto norte, te vas a, te quedas, soy kirio, me estoy metiendo, en una organización, que, prácticamente es traicionar, porque esa es más o menos, como la historia, con tal de encontrar al asesino, de mi padre, estoy prácticamente traicionando, todo lo que yo conozco, me estoy metiendo, en una organización, que es, de puros hijos, de su pinche madre, pero wey, mis compañeros son, Taiga Saejima, que es, Goro Majima, es, o sea, son muchos güeyes, que han salido, en Like a Dragon, como compañeros, este, el, la segunda mano, de, de este, del papá, de, bueno, del papá adoptivo, de Kiryu, o sea, como, como que te quedas, pero toda esta gente, que está aquí, por la personalidad, que tú le imprimes, al personaje, porque ya sabes, como era, en otros juegos, te quedas, me da la sensación, de que estos güeyes, no son malos, si me entiendes, y que a pesar, de que sea una organización, que se supone, que es, entre comillas, mala, que puedes formar, camaradería, con ellos, o que hasta quieres, como que te quedas, a no puedo esperar, a ser amigo, de Taiga Saeji Magui, de Goro Maji Magui, de seguir como, creciendo en esta aventura, y eso es algo, que coincido mucho, por ejemplo, Rion, también nos, nos comentó, eh, eh, la historia, en particular, está, más entretenida, para mí, que, la historia, que yo llegué a ver, por ejemplo, en Judgment, Judgment, es un buen juego, pero la verdad, es de que, a lo mejor, el formato, de la historia, me cansó, ¿se me entiendes? Es una historia, de misterios, una historia, de un detective, que tiene que ser, trabajillos, y todo eso, pero siento, que el hecho, de que se encasilla, a lo mejor, en esa área, como que hace, que te quedes, ya, ya la verga, ya, vamos, quiero saber, qué sigue, no, quiero saber, qué más, quiero saber, qué onda, y creo, que una de las ventajas, o de las bondades, de Isshin, de Like a Dragon, es, que, haz de cuenta, que estás viendo, los siete magníficos, siete samuráis, estás viendo, una historia, en un Japón feudal, donde, Kioto, que en ese entonces, se le llamaba Kyo, todavía, era la capital, del país, de la isla, que fue mil años, capital del país, en la época feudal, antes de que Tokio, fuera la capital, y que muchas cosas, de las que suceden ahí, ya te las, es más, tuve un mind blown, como este, Chris Pratt, en The Office, fue como un mind blown, de darme cuenta, de algo, capo, todos los juegos, de Yakuza, todos los juegos, de Yakuza, todos los juegos, de Ryuga, Gotoku, que no son, como Isshin o Kenzan, son juegos, de samuráis, wey, pero sin espadas, salvo que te quites, un espado, obviamente, es correcto, pero lo que, pero lo que voy a decir, es como el, ya explotó todo el pedo, ¿por qué? Porque son historias de honor, son historias del buen hacer, de qué es lo que está correcto, qué es lo que no está correcto, de gente que te traiciona, de gente, o sea, son novelas, wey, son como las novelas de, bueno, no las de Televisa, a lo mejor Corazón Salvaje, en sus buenos tiempos, pero lo que voy es, o sea, realmente son medios de entretenimiento, que te dan ese tipo de interacción, ley de historia, y qué creen, Isshin, está muy bien situado, porque la historia está muy chida, me gustó más que Judgment, la historia de Isshin, y el único problema, que yo le podría ver a Isshin es, de que el engine, o las animaciones, o muchas de las cosas que tiene, se siguen sintiendo, como de Yakuza 5, que no es malo, Yakuza 5 lo vuelves a jugar, y te quedas, a la verga, o sea, sí, o sea, el motor está limitado, pero o sea, tiene muchas cosas que hacer, algo que yo le agradezco mucho a Isshin, es que tiene, en un solo personaje, que es este, Ryoma Sakamoto, en un solo personaje, tiene más contenido, y más historia, que en un par, o en tres, porque fueron cinco personajes, en total en el cinco, o sea, un solo personaje, tiene más contenido, que tres personajes del cinco, no, no que todos, porque el cinco, tiene una cantidad, muy cabrona de contenido, y muchas este, subhistorias, y lo que quieras, pero si al menos, para ser un solo personaje, siento que le metieron, más cosas, más interacciones, más este, minijuegos, más actividades secundarias, y por ejemplo, en Yakuza 5, había algo que se llamaba, este, Another Drama, que Another Drama, era por ejemplo, para Haruka, eran lo de ser idol, y trabajitos de ser idol, para Kiryu, era pues, todas sus subhistorias, ahí en, en donde él estaba, que creo que era Camorucho, ah no, en, en, ¿cómo se llama? En Fukuoka, perdón, como en taxista, ¿sí me entiendes? él era taxista, y subió a las misiones de taxista, Taiga Saejima, llega a un pueblecito, que está en las montañas, ya se, es de invierno, y sus, este, Another Drama, era, misiones en las montañas, poniendo trampas, y cazando animales, o sea, ese tipo de cosas, la trasladaron acá, con que, este, Ryoma, que ahorita se llama, Saito Hajime, Saito Hajime, que es el, el seudónimo, por el que está trabajando, tiene ahora, una granja, o una casa, donde hay una granja, donde, la que mantiene la casa, es Haruka, o es otra versión de Haruka, que también no le quisieron cambiar el nombre, no sé por qué, pero bueno, a lo que voy es, de contenido, no se van a aburrir, cabrón, les gusta Ryuga Gotoku, les gustan los juegos anteriores, han jugado Kiwami, han jugado, los remasterizados, del 3 al 5, o sea, este juego es Shakuza 100%, el único problema que tiene, es que ya, el paso del tiempo, ya le está cobrando factura, y el paso del tiempo, a pesar de todas las adiciones, que realizaron, la verdad es, de que, ya tenemos, este, Judgment, Lost Judgment, ya tenemos, Like a Dragon, ya tenemos Song of Life, y ya vienen, el hombre que perdió su nombre, que cambió su nombre, no me acuerdo cómo se llama, Gaiden, este, viene también, Like a Dragon 8, vienen muchas cosas, que ya vienen con el nuevo motor, con nueva funcionalidad, con todo eso, y la verdad es, de que con todo eso, que ya hemos, tenido la oportunidad, de jugarlo, esos juegos de antes, pueden ser algo, que nos, nos hagan sentir, cierta incomodidad, al jugarlos, o ciertos, se sienten como medios tiesos, y no lo son, porque incluso, el sistema de combate, y de habilidades, está mejorado, si me entienden, por eso les decía, este juego, a comparación del original, está mucho mejor, hay más movimientos, mejores gameplay, de cada una, de las habilidades, tiene cuatro habilidades, tiene una de una espada, una de una pistola, una de espada con pistola, una nada más, de puros puños, cada una tiene, un árbol de habilidades, que puedes ir subiendo, ganas experiencia, con cada batalla, aparte tiene un sistema, cuando ya te vuelves, capitán del Shinsengomi, cuando ya te vuelves, este, este, capitán, también puedes, este, tener otras habilidades, que es, hay unos pequeños calabozos, y en esos calabozos, tienes que pelear, con ayuda de unas cartitas, y esas cartitas, son cartitas, de tus mismos, este, se supone subordinados, dentro de tu grupo, de, de, este, el ejército, que eres de la tercera división, entonces ellos te dan poderes, y puedes sacar hasta rayos, puedes, o sea, como hay muchas actividades, hay karaoke también, hay también, este, carreras de gallinas, carreras de gallinas, güey, y son bien pinches adictivas, a lo que voy es esto, les gusta la serie, de Ryuga Gotoku, les gustan los juegos, de la serie, güey, no hay pierde, lo tienen que tener, güey, es un juego, que les va a dar, la experiencia completa, es más, güey, tú estás buscando, al asesino de tu padre, que el asesino de tu padre, es el que era tu padre, este, en, en, creo que era, ¿qué, Casama? No, no me acuerdo, cómo se llamaba, no, no, desde los primeros, ese, a tu padre, tu padre, lo matan luego, luego, bueno, esos son los primeros dos capítulos, entonces no hay tanto pedo, ¿y es el padre o es el gemelo? No, es el padre, es el padre, porque el gemelo era un asesino, que era bien maldito, o es el hijo del papá, no, 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 espérate, espérate, ahí te va, ahí te va, y hay alguien, que te encuentras un día, que también lo está investigando, y ese alguien, es el detective Date, güey, con otro nombre, güey, pero o sea, te quedas, güey, Date me está ayudando, es muy bueno, no puedo dudar de él, y todo ese tipo de referencias, es como Leonardo DiCaprio, todo el tiempo, güey, así de, eh, ese güey, ese güey, va a ser mi compa, o sea, no me va a traicionar, porque también me quedo, no serían tanto, de poner un personaje, la cara de alguien, que es muy amado por el fandom, para ahora cambiar el tipo de persona que es, y hacer lo que traiciona a los demás, si me entiendes, pero no hay problema, está bien, dame más de ese, no hay problema, yo estoy contento, con ver a mis personajes, y entender que son otro, completamente distinto, separado de lo que yo ya conozco, pero como entender al personaje, más allá de, porque es como si fuera otra vida, y es como si fuera otro güey, que a pesar de lo que, de que es una época distinta, tiene una personalidad, muy similar, a lo que yo ya conozco, entonces, la neta, les gusta la serie, güey, no es pregunta, es orden hijos de la chingada, cómprenlo, consíganlo, yo la verdad, pude jugarlo ahorita, desde el día de ayer, este, porque, digo desde anterior, porque, eh, compré la versión deluxe, antes de que saliera, este, en venta, ya a partir de aquí, porque no todo lo que juegas, es puro Game Pass, no todo, digo, aunque muchos piperos, digan, aunque digan los piperos, nomás jueguen con 10 pesos, sigo la chingada, no güey, o sea, yo juego inteligente, lo que puedo jugar, es con Game Pass, con Game Pass, y lo que no, pues sí, o sea, gasto dinero ahí, no gasto lo pendejo, como otros, pero bueno, eso luego lo platicamos, ¿verdad? Para lo que voy es esto, este juego, vale la pena, si te gusta la serie, ahora, si tú estás esperando, encontrar en este juego, un punto de partida, y creo que eso fue algo, que comentó el adito, ¿es esto, es un buen punto de partida, para un Yakuza, y yo creo, es más, te voy a asegurar, que no, yo creo, que este juego, tiene tanto fanservice, que es una grosería, empezar con él, y no con algún otro de los juegos, entonces, yo creo, sigo insistiendo, en que Yakuza 0, es el mejor punto de partida, y a partir de ahí, te vas con Kiwami, Kiwami 2, y el orden de la historia, y lo que quieras, porque de todas las cosas, que suceden, güey, uno de los personajes, más importantes de Isshin, es el villano, el súper villano, del 3, entonces, te quedas, tienes que conocer, a los personajes, para saber, más o menos, cómo está la onda, y la vibra, es muy distinta, y está súper chido, es como si los personajes, de, no sé, del señor de los anillos, hicieran una serie, de The Office, güey, o sea, tú les vas a imprimir, a los actores, la personalidad, que ya les conoces, ¿no? O sea, como que te quedas, no importa que sean, se llamen diferente, no importa que lo que sea, ese güey es Samwise, ese güey es Frodo, ese güey es, es Pepin, ese güey es Mirren, ese güey es Gandalf, o sea, eso es lo bonito, o parte de lo bonito, de jugar ese tipo de juegos, ¿cierto? Sí, yo la única duda, que me queda en esto, es, y también, en esa adaptación, podríamos decir, que Sam Valentín, decía, uno de los, de los, este, ¿cómo se llaman? De los memes, que, que yo puse, fue así de, de este, Chotomate, Sam, Frodo, Sam, decía, Chotomate, Frodo, Sam, decía, Sam Valentín, güey, o sea, en japonés, me quedo, es correcto, es correcto, en esa versión, tú dirías Sam Valentín, pero nadie, tiene que ir Lentín, si les gusta Ryuga Gotoku, con este juego, porque la verdad, es, el fandom, que, que ustedes querían, el fandom, que necesitaban, la historia, me gustó más que Judgment, está, ¿por qué? porque está mejor llevada, Judgment es mucho misterio, no está mal, pero es mucho misterio, muchos plot twists, mucho como, como intrigas, cuando te quedas, realmente lo que quiero yo, es una historia interesante, ¿no? Y, que sea interesante, no necesariamente quiere decir, como el meme ese, que decían, de que Netflix decía, ah, sí, ahora, yo sabía que ibas a hacer eso, entonces, yo por eso hice esto otro, y el otro le contesta, ah, sí, pero yo sabía que tú sabías, que yo iba a hacer eso, y que ibas a hacer eso, entonces, yo por eso hice esto otro, o sea, no, 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 eso no es, el equivalente, de entretenimiento, una buena historia, se sostiene por sí misma, y, Eishin, la verdad, está súper bien, siempre y cuando, tengas el contexto, de, de la saga, entonces, si no conocen la saga, pueden esperarse un rato, conozcan la saga, en Game Pass, está toda la, perra saga, de Inlicar, pero cuando ya se sientan, que conocen a los personajes, van a tener, una muy grata experiencia, porque Eishin, vale un montón la pena, mejoraron un chingo de cosas, y está, más modernizado, a pesar de que muchas de las animaciones, son muy, este, se sienten como ya de hace años, pero pues por supuesto, salió en 2014, pues ya casi tiene, 10 años, entonces, esa es mi plática, esa es mi, mi presentación, la verdad, yo creo que, si no son fans, empiécenle, y si son fans, no hay pierde, muy bien, la verdad, yo tengo muchas ganas, de entrarle a Eishin, y yo creo que, a mitad de la próxima semana, cuando salga, para nosotros, los pobres, que no hemos comprado, la versión deluxe, entonces, entonces, ya podré, ponerle, las manos encima, y probablemente, volveremos a, a platicar, de la Eka Dragon, de lo que sí, no vamos a platicar, esta noche, sino hasta la próxima semana, será de, trenza del mar, esmeralda, eso ya lo, lo platicaremos, la próxima semana, a lo mejor, el ingenierillo, incluso, hasta llegue a leer un poco, no creo, no creo, el ingeniería, no lee nada, este, pero ese tema, se quedará grabado, no me retes, Roberto, te reto que termines, la rueda del tiempo, no lee, ni las instrucciones, de la tele, el cabrón, oye, la rueda, o, o mar de esmeralda, sí, sí, o sea, ya sé que sí, los dos, pues, el que vayas a acabar, primero, carnal, tres, son como, 550 páginas, más o menos, pero no está tan cabrón, como otros, porque digo, los de Brandon, luego se, maman con 1,300 páginas, y está cabrón. Ah, sí, pero de eso ya platicaremos la próxima semana, ahorita, para lo que nos queda tiempo, es para los saludos, y para las despedidas, y pues bueno, antes de pasar a ello, me gustaría recordarles nuevamente, a los que nos estén disfrutando, en las versiones pregrabadas en audio, en video, y espero que esta vez no se nos vaya la luz, que pueden acompañarnos también, en las versiones en vivo, que pretendemos grabar y transmitir, los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria, y además, que si quieren hacernos llegar todas sus preguntas, sus saludos, cualquier tipo de participación, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales, o en nuestro servidor de Discord, que pueden encontrar todo junto, en langaria.net, diagonal, enlaces, y entonces muchachos, nos despedimos, pero primero pasamos a los saludos, a ver Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para toda la banda que anduvo acá en el chat, para Heladito, para Mr. Lindus, Marc, muchas gracias por la sub, saludos también para Meli Ninja, y para Estefanía, si me salté a alguien de los que estaba en el chat ahí, una disculpilla amigos, pero es que me sigo peleando con la mariposa lunar. Hasta acá se escucha, güey, hasta acá. ya, olvídenlo, Victoria, alma de la mariposa lunar, hoy mismo, ¿qué te dije? Hoy mismo, güey. ¿Qué te dije, papá? ¿Que ibas a batallar mucho? No, yo te dije, tú puedes, tú puedes, síguele, síguele. Y esto, amigos, es, qué bonito que lo puedo hacer aquí, de una vez, y decirles, acabo de sortear una de esas dificultades, como, y, y, si va a sonar profundo y catchy, y cheesy, pero es la neta, así, so it's life. Entonces, hay que echarle ganas, ser mejores, y, y se puede. Así que, buena vibra para todos, e inician su semana bonito, banda. Mira, qué mejor manera de, de celebrarlo acá, en el chat con el, con el pod friend, ahí la, con el don vasijo. Ah, güey, o carnal, al puro chingadazo. pues, bueno, también, a ver, este, Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Ay, este, no sé si me pueden escuchar, me tuve que retirar un momento, porque tuve problemas técnicos, pero si me escuchan, pues, un saludito para mi novia, que ahorita vamos a ir a ver, The Last of Us, dicen que está muy bueno, este, por favor, aguántense 48 horas para, para espolear, no mamen, en verdad, nada más me metí, y ya empezaron a decir cosas así, de no mamen, este, para los que nos escucharon, los amamos muchísimo, los amamos siempre, es bonito ver, como empezaron a comentar, acerca de todos los juegos, que estuvimos platicándoles, este, qué hermoso, entonces, para lo que, para los que nos escuchan, en la versión grabada, pues, se están perdiendo de esas cositas bonitas, entonces, este, cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana, y pues, cuídense mucho todos, y todas. Perfectísimo, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? A la mariposa traicionera, wey, que no, al parecer, no le aguantó el belgazo, al, al ex, y este, a todos los que estuvieron aquí, en la, en la versión grabada, saludos, el chat, este, no sé quién puso algo, en el chat, así de que, no, que Gran Turismo, no, no, no iba a mamar, se iba a mamar, van a ver, este, se les está diciendo chingado, pero, pero, bueno, que tengan, excelente noche, todos los que nos estuvieron escuchando, aquí en la versión en vivo, y a los de la versión grabada, vénganse a dar una vuelta, este, prometemos, mostrar cosas en la cámara, que, que, que valen la pena. El almohadazo de San Pedro, del día de hoy, ¿no? Exacto, yo ya prometo, para la otra estar más, más con camarita, ¿no? Sí, no, mi almohadazo hoy, no, porque me levanté como póster de niños, por eso no deberían drogarse. Y a ver, este, ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Pues, saludos para toda la gente que nos está escuchando en vivo, y también los que nos van a escuchar en grabado, y también al hermosísimo, este, Rion Jun, que él también ahorita ya está jugando el leeching, y también coincidió conmigo, como que se nota, de que ya tiene su tiempo, que ya tiene ya unos años, que hay ciertas cosas ahí, pero la historia está súper bien, y para todos aquellos interesados en la saga, háganle caso a Roberto Sáenz, miren, les voy a decir algo, la verdad, yo me he pendejeado mucho, sí, Rob Sáenz en Twitter, háganle caso, porque yo me he pendejeado mucho, y primero me dijo así de, no, tienes que ver esto, y yo así de, no, no, no es cierto, y al rato, a la verga, igual con este, One Piece, ya ahorita nomás que deje Monster, porque ya voy en el capítulo como casi 50, ya lo voy a acabar, pero en cuanto acabe Monster, voy a regresar con el One Piece, entonces, háganle caso por favor, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, y aquí estamos listos para el próximo podcast. Y pues bueno muchachos, con eso nos despedimos, les recuerdo nuevamente, haciendo eco de todas las invitaciones de los demás participantes del podcast, que se echen la vuelta, por qué no, a la grabación en vivo del Showtime Podcast, y pues bueno, con esto nos despedimos, terminamos este Showtime Podcast, de parte del Ingenierillo, de parte del Ex, de parte del Samper, y también de parte del Edillo, fue Roberto Sáenz, o Rob Sáenz en Twitter, y esta fue la edición 303 de su Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra. Stay met.